Bendiga hermanos en esta hora, alabado sea el nombre del Señor porque nos permite una vez más estar aquí. Decía el canto que estaban entonando nuestros hermanos, somos un milagro de Dios, somos un verdadero milagro de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Póngase de pie un momento, mientras nuestro hermano prepara una alabanza, incline su rostro, vamos a encomendarnos en sus manos, amoroso y buen Padre Celestial, Señor Jesucristo, Tú prometiste estar donde dos o tres se congregaran en Tu nombre, Señor. Y nosotros hemos venido a congregarnos, Padre, en el nombre de Tu Hijo amado, Señor, para ser mejores cada día, Padre. Y estamos aquí, Señor, en señal de gratitud, Padre, por lo que Tú haces, Señor, por lo que Tú has hecho en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, porque ha sido bueno, Señor, y ha sido grande Tu misericordia para con nosotros, Señor. No nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, Señor, sino que has engrandecido Tu misericordia, Padre. Bendice este servicio, Señor, prósperalo, Señor, que sea en completo agrado, Señor, para Ti, Señor, que la alabanza que estemos entonando, Padre, sea de lo más profundo de nuestro corazón. Y ayúdanos, Padre, a cada momento, Señor, que estemos entonando una alabanza, Señor, a saber que Tú mereces lo mejor, Padre. Que Tú no vas a querer, Señor, lo que a nosotros nos sobra, Padre, sino que vas a querer lo primordial, Padre. Ayúdanos, Señor, a saber que si estamos aquí, Padre, que si estamos hoy de pie y estamos con vida, Señor, es solamente por Tu gracia y Tu misericordia, Señor. Que no ha sido otra cosa la que hemos hecho nosotros, Señor, sino porque así te place, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a entregarte este servicio completamente a Ti, Padre. No permitas que ningún espíritu contrario, Padre, venga y arruine la alabanza que sea dirigida hacia Ti, Señor, sino que pon en cada corazón, Señor, un espíritu humilde, Señor, un espíritu sencillo, Padre, para que podamos ser bendecidos nosotros, Padre. Porque nosotros somos quienes necesitamos de Ti, Padre, Tú no necesitas de nosotros, Señor, sino nosotros necesitamos de Ti. Ayúdanos, Padre, a comprender eso, Señor, y así podremos estarte agradando, Señor, en la manera que Tú eres agradado, Padre. Te lo pedimos, bendice a nuestros hermanos que vienen en camino, Padre, que apresuren sus pasos, Padre, para que puedan ser partícipes de la bendición que Tú estarás derramando sobre cada uno de nosotros. Y sobre cada uno de aquel que la viene buscando, Padre, y a nuestros hermanos, Padre, en las diferentes partes que nos están viendo, Señor, bendícelos, fortalécelos grandemente, y que donde quiera que ellos estén, también puedan crear una atmósfera correcta, Padre, para Tu gloria y para Tu honra, Señor. En el nombre bendito de Tu Hijo amado te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. Amén. Amén. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida, y ese río que emana de la cruz al lado de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía con necesaridad. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía imposible. Aquello que parecía imposible. Soy tu milagro Úsame Quiero servirte Úsame Soy tu reina que Úsame Yo quiero ser cliente Aleluya Aquello que parecía Que es posible Aquello que parecía No tener sanidad Aquello que parecía Ser mi muerte Pero Jesús cambió Mi suerte Hoy en mi año Estoy aquí Mientras nuestros hermanos Siguen con la música Hermano Podemos pensar En aquello que parecía Imposible para nosotros Podemos ver aquello Que nosotros no podíamos Quitar aquello que nosotros No podíamos cambiar Que podemos decir Hermano Realmente somos Un milagro de Dios Aquel borracho Aquella persona perdida Que el mundo veía Que no tenía un cambio Hermano Hoy podemos venir A ser un gran milagro De Dios Porque aquello Porque aquello solo Lo podía hacer Dios Hermano Era solamente La mano poderosa De Dios Quien podía Generar ese milagro Era solamente Su brazo Poderoso Hermano Quien podía Transformar Nuestro lamento En gozo Oh Gracias Señor Porque somos Milagros Tuyos Padre Gracias Señor Porque la vida La debemos a ti Padre Gracias Señor Porque si no fuera Por ti Señor Hoy estaríamos Perdidos Señor Tirados en una banqueta Padre Tal vez muertos Algunos Señor Otras personas Estarían preparando Señor Para ir a una fiesta A algún lado Padre Pero hoy estamos Aquí en el lugar Más precioso Señor Que puede haber Señor Adorando y alabando Tu santo nombre Señor No hay mejor lugar Que estar aquí Padre Oh Bendito eres Señor Bendito eres Padre Eres grande Misericordia Señor Oh Alabado y glorificado Sea tu santo nombre Oh Aleluya Oh Póngase a pensar En lo que dice Esta alabanza Hermano Cuando nada éramos Su amor Se manifestó Oh Alabado sea Señor Oh Solamente tu gracia Señor Pudo hacer esto En nuestra vida Señor Entre muchos Misericordia Oh Aleluya Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Aleluya 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 Las piernas han caído En lugares de Dios Gracias Señor Y de cuán sufrir ha sido La gracia de Señor Fue la gracia de Dios Oh hermano que no se le olvide Que fue su gracia Oh Aleluya No lo fue original Que fue su gracia de Dios Oh Aleluya Fue el gran amor de Dios Oh fue tan grande su amor Que un profeta me dio Muchas gracias Señor Los misterios Muchas gracias Padre Que un profeta me ha caído El lugar es de lejos No puedo alzar mis ojos Si de cuán sufrir me ha sido La gracia de Señor Las piernas me han caído El lugar es de lejos Hoy puedo alzar mis ojos Y de cuán sufrir me ha sido La gracia de Señor Y de cuán sufrir me ha sido La gracia de Señor Aleluya Oh Santo eres Señor Podemos voltear hermano Podemos voltear y ver Cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Hermano hasta el día de hoy Él no nos ha dejado Hasta el día de hoy Padre Has estado con nosotros Padre Ayudándonos Señor Guardándonos Cuidándonos Gracias Padre Librándonos de todo mal Padre No hemos sabido Señor Cómo ha llegado El vestido Padre No hemos sabido Cómo ha llegado el alimento Señor Gracias Señor Señor pero sabemos Que solamente ha sido Tu gracia Señor Has sido tu mano poderosa Que no nos has abandonado Señor Que has tenido cuidado Padre Que has cumplido tu promesa Señor De estar con nosotros Hasta el fin del mundo Padre Oh eres bendito Señor Eres santo Señor Eres sublime Padre Ha sido maravilloso Para con cada uno de nosotros Padre Cómo podremos pagar Tanto favor y tanta misericordia Señor Oh solamente a través de nuestro canto Señor Te expresamos Padre Que has sido grande Que estamos agradecidos contigo Padre Oh Aleluya Perpetualmente Ave no gloria Su fidelidad Con mi corazón celebrarán los cielos, los maravillan. Porque mi corazón celebrarán los cielos, los maravillan. Porque mi corazón celebrarán los cielos, los maravillan. Porque mi corazón celebrarán los cielos, los maravillan. 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 Los cielos, los cielos, los maravillan. Los cielos, los maravillan. Los cielos, los cielos, los maravillan. Los cielos, los maravillan. Los cielos, los maravillan. Los cielos, los maravillan. Los cielos, 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 Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás. Dios de los planes de Satanás, Dios de los planes de Satanás. 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 nota le doy gracias a Dios porque ayer me permitió cumplir un año más de vida y que me ayude a ser mejor cada día en su palabra atentamente Sara Yuliana Cruz García Dios bendiga a nuestra hermana Dios la guarde que Dios le dé el deseo de su corazón amén y que la guarde en su palabra dice dice su nota aleluya alabado el nombre del Señor hermano recuerde que él merece toda la honra y toda la gloria hermano y hemos venido a alabarle a él amén dice este canto más allá de la cortina del tiempo hay un mundo que vive en el amor número 328 un amor tan divino y tan perfecto ahí no existe el celo ni el rencor aleluya hemos deseado hermano durante mucho tiempo llegar más allá de la cortina del tiempo más allá de la cortina del tiempo hay un mundo que vive en el amor un amor tan divino y tan perfecto ahí no existe el celo ni el rencor ese mundo tan perfecto y tan hermoso mundo qué palabra no se puede describir настолько está lleno de estaciones especiales propuestas por la salida y tan justo y tan despertacios no hay tristeza ni dolor, todo es paz, todo es gozo y alegría, unidos todos alabando al Señor. Ese mundo tan perfecto y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor, y hay un día que no será muy tarde, no es lindo, yo sé que llegaré, y abrazando a todos mis hermanos, las tristezas de este mundo olvidaré, ese mundo tan perfecto y tan hermoso, con palabras no se puede describir, está lleno de gentes celestiales, transformados por la gracia del Señor, ese mundo tan perfecto y tan hermoso, no hay palabras hermano, así como no hay palabras para describirlo, lo maravilloso que Él es, no hay palabras para describir ese mundo tan perfecto y tan hermoso, hermano podemos decir que Él es maravilloso, yo sé que Él es maravilloso, me ama, consuela y me hace feliz, y yo sé que Él es maravilloso, yo sé que Él es maravilloso, me ama, consuela, me disguido a la gracia del señor, Dios es maravilloso, me ama, consuela, 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 me Federation Fineë, Todos dicen que Él es maravilloso La tierra, el mar, el resplandor del sol Todos dicen que Él es maravilloso Salva, guarda, permanece fiel Maravilloso es todo La novia dice, hermanos La novia dice que Él es maravilloso Salva, limpia, llena de poder La novia dice que Él es maravilloso Salva, guarda, permanece fiel Maravilloso es todo Con tu amor y tu sangre en presión Me limpiaste por dentro, Jesús Hoy camino en tu cena gloriosa Con tu Dios, con tu luz, oh Jesús Oh, me alimenta, tu gracia divina Y de tu cena, tu amor de la paz Tu amor duro es la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, la verdad En tu cantas, te deje en tu ser La novia dice, hermanos Salva, que sea tu amor Así que mi alma una llama se encienda Con tu luz, con tu luz, oh Jesús Oh, me alimenta, tu gracia divina Y de tu senda, tu amor de la paz Tu amor duro es la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, la verdad Y cuando suba contigo a los cielos En morada feliz te veré Tus escantos de amor y tu suelo Cantaré, cantaré, cantaré Oh, me alimenta, tu gracia divina Y de tu senda, tu amor me la paz Tu amor duro es la luz que ilumina De tu amor, de tu amor, la verdad Oh, aleluya Es solamente su gracia la que nos mantiene con vida, amén hermano Es la que nos alimenta cada día Oh, alabado el nombre del Señor Oh, aleluya Vamos a estar orando Por la palabra hermano Mientras nuestro hermano prepare el canto número 311 Se incline su rostro Amoroso y buen padre celestial Señor Es solamente tu gracia divina Padre La que nos alimenta cada día Es solamente tu mano poderosa Señor La que nos sostiene de pie Señor Y estamos contentos en esta hora Y agradecidos Padre Y aunque no haya fuerza dentro de nosotros Padre Porque venimos cansados de luchar Padre Porque venimos fatigados Padre De pelear Padre Aún así podemos levantar nuestra mano Señor Y darte gracias Señor Por lo grande que tú has sido con nosotros Padre Porque nos has sostenido Padre Porque nos has ayudado hasta el día de hoy Padre Podemos decir como tu palabra lo dice Señor Hasta hoy me ha ayudado Jehová Señor y en este momento Padre Dejamos Padre este lugar Y damos paso Señor Al lugar santísimo que es tu palabra Padre Queremos llegar a él Con una actitud reverente Padre Con una actitud de agradecimiento Señor Y pedirte Padre de todo nuestro corazón Que traigas palabras de vida Señor A nuestra alma, a nuestro corazón cansado Padre Te pedimos Padre Que todo problema que haya en este momento En cada uno de mis hermanos Padre Hay solamente dos notas Un en agradecimiento por un año más de vida Señor Y otra petición por sanidad Padre Tú eres un Dios poderoso Lo cantábamos hace un momento Señor Y tu mano es grande Señor y poderosa Señor Pero sabemos y conocemos Padre Que hay más necesidades Señor No solamente aquí entre nosotros Padre Sino alrededor del mundo Padre En cada uno de nuestros hermanos Que nos ven a través de la vía del internet Hay necesidad Padre Y a nosotros nos pediste Padre Que unieramos nuestras oraciones Para que fueran elevadas Padre Tú pediste Señor Y tú dijiste en tu palabra Señor Que tú escucharías la oración del justo Padre Escucha Si hay un justo en esta hora Padre Te pedimos que escuches a cada uno Padre Y que escuches las oraciones Señor Que cada uno tiene Padre Bendícenos Padre Fortalecenos grandemente Señor Fortalece tu palabra Que estará siendo traída Padre Y bendice el vaso Que la estará trayendo Padre Ayúdanos en el nombre glorioso De tu hijo amado Te lo pedimos Bendice a los niños Padre En su escuela dominical Bendice a los maestros Padre Y una ofrenda Que estará siendo levantada Señor Te pedimos que también la bendigas Para tu honra Para tu gloria y tu alabanza Padre Lo dedicamos todo a ti Señor En el nombre precioso de tu hijo amado Nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Aleluya Con este canto daremos lugar a la palabra Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cartas se van Nuevas fuerzas Con tu gloria Que me hace cantar Todo lo que me hace cantar Todo lo que me hace cantar Aleluya Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Amén. 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 En el nombre precioso del Señor Jesucristo, le agradecemos a Él por la vida, por la salud y la oportunidad que nos da de hacer esta mañana un día para Él, ¿verdad? Nos levantamos con ese propósito de que este día sea para Él, gloria al Señor para siempre. Bueno, yo quisiera que cantáramos un canto. Este canto se los oímos a los hermanos de Champotón, el rapto de la novia. Y ojalá que pudiéramos tener una motivación, porque eso es lo que aconseja el apóstol Pablo, a tener una inspiración con palabras de rapto. Amén. Este, y ojalá que estén pensando que se van a ir. ¿Cuántos se van a ir? ¿Todos se van a ir? ¿Sí se van a ir? Bueno, yo sí, yo sí casi estoy ahí pensando que está mi lugar apartado. Así que, ojalá que lo pueda saludar ahí, ¿verdad? Gloria al Señor para siempre. Este, gloria a Dios. Dios, cuando mi Cristo venga a llevarse a su pueblo, la gente descansando en, dice, Él me levantará, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que aunque muerto el creyente vivirá. Gloria a Dios. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos, para que lo canten todos, ahí está. Aleluya. Aleluya. Es una promesa que Pablo nos anuncia con palabra de Dios. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que no lo tenemos. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que no lo tenemos. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que aunque muerto el creyente vivirá. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que aunque muerto el creyente vivirá. Dios, si lo tenemos o no lo tenemos o no lo tenemos, así es su fiel promesa, de cara a su rebaño, que hace que no lo tenemos. La gloria está señalada dentro de la Palabra, así que es la profeta por la revelación. El rapto de la gloria es una promesa que Pablo nos anuncia con Palabra de Dios. El rapto de la gloria es una promesa que Pablo nos anuncia con Palabra, así que es la profeta por la revelación. No sé si ya ensayamos este Prometiste Regresar, siempre la promesa está hecha. Y bueno, esto nos quita tantita tensión, tantita presión. Ya cantamos, ya la vamos al Señor, pero bueno, vamos a ver si nos acordamos de este canto. A ver, Prometiste Regresar, este, gloria al Señor. ¿Si lo han oído? ¿Si se acuerdan o no? ¿Cuántos si se acuerdan? Nomás uno, aleluya. ¿Los demás no? A ver, bueno, vamos a oírla primero, si quieren, para... ¡Oh, aleluya! Vamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar. ¿No está muy alta ahí? A ver, porque luego las hermanas las hacemos que suban muy arriba. Vamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar. A expresar de nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe. A decirte que te amamos, por habernos rescatado tú del mar. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás me olvidaré. Prometiste Regresar, esperamos, Señor. En las nubes volverá, leo, lo que te verá, y alabarán su nombre. Cuando suene la trompeta, en el cielo aparezca el Señor. Y los muertos resuciten, elevándolo a tus cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué bello será estar al lado del que amé, porque Él me amó a mí. Prometiste Regresar, esperamos, Señor. En las nubes volverá, todo volverá, leo, lo que te verá, y alabarán su nombre. Aleluya. A ver, a ver, a ver, déjale ahí el coro este, dice. Prometiste Regresar, te esperamos, Señor. En las nubes volverá, y todo ojo le verá, y alabarán su nombre. Ahí nos falta algo, hermanos, ¿verdad? Te esperamos hoy, Señor. Prometiste Regresar, te esperamos, Señor. ¿Cómo, cómo, cómo dice? Hoy. ¿Hoy? Oh. Aleluya. Ajá, ¿sí? A ver, a ver, déjale a ver, a ver si en el coro, a ver. Prometiste Regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá, y todo ojo le verá, y alabarán su nombre. Prometiste Regresar, te esperamos hoy, Señor. En las nubes volverá, y todo ojo le verá, y alabarán su nombre. Ahora sí, toda, a ver, a ver, a ver, toda, a ver si ya, ya la captaron, ¿verdad? A ver, ustedes solos, sólele, vamos, hola. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida a cantar, a expresar en nuestro canto, la alegría, la esperanza y la fe. Alabarán su nombre, ain'ta, y todo ojo le verá, y alabarán su nombre, a ver, a ver si en el corazón. Adesante que te amamos, por habernos rescatado tú del mar. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás te olvidaste No me diste regresar, oh dígalo creyendo, oh dígalo de todo corazón Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor Y los muertos resucitan, los cielos abren Los que vengen se transformen a la imagen tan cruzada de Jesús ¡Oh, qué bello! Qué bello será estar con el mundo que a mí, porque el mundo amó Tuve, 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 te esperamos hoy, Señor Oh, dígalo creyendo En las nubes volverán, todo poderá y alabará su nombre Prometiste regresar ¡Oh, aleluya! Esperamos hoy Señor En las nubes volverá Todo volverá Y alabará su muerte Prometiste regresar Esperamos hoy Señor ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria su nombre del Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya Oh, gloria a su nombre Siéntese tantito hermano, vamos a Aleluya Dijimos que saludamos a todos los hermanos Este, hace poco hablé con un Con una persona Este De un pueblito ahí cerca de Villa de Arriaga Y él quedó de venir No sé si ha venido, si esté o no esté Pero, este Bueno, una persona muy necesitada Igual que todos Ojalá que llegue Este Le hablamos de De la realidad De la hora que estamos viviendo Y él está pasando por una situación muy crítica Este La descomposición de su hogar Es una Es una Plaga mundial Verdad Este Estaba leyendo al profeta Malaquías Tuvo que luchar contra eso Este Pero bueno Estamos Esperando Ojalá que llegue Tenemos gente nueva No hay alguien nuevo Nuestro hermano Alejandro Nos da gusto Alejandro de verte ¿Qué más tenemos? A ver Nuestro hermano Wilmer A ver si lo pasamos aquí al frente A que nos dé un saludo Este Va a decir En eso no había pensado Esta mañana hermano No No empiece a A quitarnos la paz ¿Verdad? Luego Este Le duele a uno hasta el estómago Y Ya no haya ni qué hacer Estaba pensando en José No sé José Si quieras cantar tu Cantito ese De la edad De la odisea Este Si te acuerdas O ya se te olvidó Si te acuerdas A ver ¿Por qué no nos Este Das un Una inspiración A pensar en la edad En la que estamos No sé cómo nos vaya a llevar el Señor A lo mejor Duramos hasta las cuatro Hasta las cinco O a lo mejor Nos vamos a las doce No sé ¿Verdad? Este Algo que el espíritu Este moviendo Y este haciendo En la hora Que estamos viviendo Quiero Este Romperle un poquito El El Protocolo A A todo esto Porque A veces estamos Ya muy Amoldados Muy acartonados ¿Verdad? A una forma De hacer las cosas Pero A ver Vamos a invitar A hermano José Gloria Gloria al Señor Para siempre Este Yo veo que José Se desespera Por saber tocar La guitarra Y lo he visto Cuando tiene una guitarra En las manos Y Quiere Quiere Pero Pero a lo mejor Él va por el lado Del canto ¿Verdad? Este Pues sí, sí Yo los bendiga Hermanos Si es cierto Como dice el hermano Miguel Yo me gusta mucho Como toca el hermano Carlos Da como Sabe tocar la guitarra Y el hermano Roberto Tienen ellos Un don muy especial De Dios Pero no es de todos A veces Unos queremos Una cosa Y no podemos Cada quien Dios le da un Un don Y en un sentido Como desarrollarse Y Yo le doy Gracias a Dios Porque Pues por todo Yo no sé Tocar nada Ni teclado Ni guitarra Ni Me gusta mucho El acordeón Como la Como le meten Unos adornotes En el En la gabalión Y no sé tocar Tampoco Ni acordeón Me gusta ver mucho Como la tocan Y no sé tocar Y no sé por qué No sé Se ha Se me ha tenido Instrumentos en las manos Y nunca ha podido Y Y sin embargo Le doy gracias a Dios Porque sí me ha ayudado A cantar Gloria a Dios Aunque no sé tocar Pero sí Cada quien así Dios le da un sentido En desarrollarse Yo voy a cantar Este canto Escribí Ya tiene mucho Y tengo más Ahí en la casa Pero no No, no los ha pasado Cantar Casi no Este Yo le voy a dar Gracias a Dios Con este canto A ver Dele la introducción Dile cómo va José Para que se acuerde Ya las profecías Esta es la edad De la odisea Donde reina La gente reclama Sus derechos Sin saber Sin saber lo que vendrá Aleluya Aleluya Dios Llevará Un pueblo elegido Por la eternidad Por la eternidad Maravilloso son Tus caminos Tus caminos Mi alma Tiene sed de ti Aleluya Escucha Mi clamor Y mi oración Y mi oración Dios Dios Mío Mi Dios Esta Es la edad De la odisea Donde Reina Satanás La gente Se reclama Sus derechos Sin saber Lo que vendrá Dios Llevará Un pueblo elegido Por la eternidad Dios Ayúdame a llegar Aleluya Y a no mirar atrás Yo quiero estar Contigo Por la eternidad Maravillosos son Tus caminos Mi alma Tiene sed de ti Escucha Mi clamor Y mi oración Dios Mío Mi Dios Escucha Mi clamor Y mi oración Dios Mío Mi Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Así está cada uno Son cuatro Más que uno Los ha cantado todos Este Ni uno No he tratado De que ni uno Tenga ni una letra Del mundo Ni una letra Ni siquiera la música Cada uno Son auténticos Así Aleluya Ni uno Tiene copia De ningún canto Ni letra Siempre Nunca me ha gustado Ser este Nunca me ha gustado Copiar Ni imitar Porque eso es del diablo El diablo es muy imitador Quiero que Si salen Salgan auténticos Aleluya Gloria a Dios Copiar Por eso si ustedes se fijan No tienen Hay otro que Que dice No te No te fijes En estas cosas Terrenales Donde todo es temporal Y así cada uno Tiene su Su tono Diferente Y su Su letra Gloria a Dios Aleluya Bueno A ver si pronto Nos hace Conocer Ese otro canto José El hermano Marcelo También Él ha compuesto Cantos Este Tenemos Eh Buena Inspiración Me dijo Que tenía Otros nuevos También Por ahí El hermano Este Lo Lo vamos a estar Invitando hermano Para que También prepare Sus cantos Pues Pues hay que Este Estar Motivando A La Inspiración Que Dios Les da A A A estos Hermanos En una Simplicidad Este Hasta hace poco José No sabía Ni leer Este No sabía Nada Yo pienso Que el hermano Marcelo Viene por Las mismas ¿Verdad? Sin saber Si yo creo Sin tener Ni la primaria Pero Viene la Inspiración Viene la La Eh Idea De De formar Un canto No sé Si se acuerdan Muchos de Matías De Guadalajara Que escribió Muchos cantos Uno de esos Es Ánimo ¿Verdad? Ánimo Si el velo Está ahí ¿Verdad? Otro Es Este El hijo Pródigo ¿Verdad? Este Una mañana Gloriosa Mirando por El camino Decía que a veces La inspiración Le venía a las Cuatro de la Mañana Y de repente Se levantaba Y empezaba A apuntar Y luego ya Le iba dando Forma al canto ¿Verdad? Que Y muchos de esos Cantos Los tenemos ¿Verdad? Eh Por ejemplo Vuelve ahora En amistad También Conocimos al hermano Que lo inspiró Que lo compuso Este Y ellos Estaban viviendo Varios hermanos En una casa Y Y tenían un compromiso De escribir Cantos Pero bíblicos Bíblicos Que Que estuvieran En la Biblia Que no estuvieran Con Con una Eh Agarrar una Escritura Y irle dando Forma Por eso Cuando usted Canta Vuelve ahora En amistad Se está cantando Solo la Biblia ¿Verdad? Solo la Biblia Entonces ellos Compusieron muchos Cantos Casi todos Eh Salmos Este Salmo Este Eh Aquel que Cantaba Narciso Con su esposa ¿Qué Número Es? Este Mi Porciones Jehová Exactamente He dicho Que guardaré Tu palabra Entonces ellos Se Entraban ahí En oración En lectura Iban al trabajo Venían Era una casa Y luego empezaban Este Se metieron ¿Vende? Es el Salmo 119 Entonces Para Para darnos Cuenta De que Bueno Vino una Una Camada De 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 Unción O De hermanos Que tuvieron Esa unción Por ejemplo El hermano Ezequiel Morán También ¿Verdad? Este La hora cero Huellas Ensangrentadas Muchas De esos De esos Cantos Que Hoy tenemos Luego ya vino El hermano Edgardo El hermano Roberto Robles Este Bueno Una Este Variación Muy 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 Especial Y Todos Tienen su Unción Todos Tienen su Su Toque Especial A la alabanza Dios bendiga A todos Estos hermanos Grandemente ¿Verdad? Este Ya Este Por ejemplo Huellas Ensangrentadas Pues las oímos Cantar En España Este Empieza A caminar Este Por Por todos Lados Estaba oyendo El otro día La página De la voz De Dios Y ahí hay hermanos Que están cantando De varias partes Del África De 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 Rumanía De De Checoslovaquia De Rusia De Uf Muchas Partes Entonces Todos Tienen Su Su Toque Especial ¿Verdad? El hermano Perry Grimm Dijo Yo pienso que Cuando lleguemos Al cielo Los cantos Van a cantarse De la manera Como lo cantan Los mexicanos ¿Verdad? Ellos le ponen Sabor Al Al canto ¿Verdad? Este No son como Los alemanes Muy rígidos Muy Muy Este Eh Moldeados Algo Dice No Dice El mexicano Le gusta Le gusta Aplaudir Le gusta Danzar ¿Verdad? Le gusta Este Entonces Eh Tenemos Esto Y Bueno Dios bendiga Eh La Eh Trayectoria Del hermano Perry Grimm Que partió Que partió Hace poco Para estar Con el señor Y Y Yo lo oía Él en saltillo Y Él dice Dice Bueno yo no he oído He estado en muchos Países Pero Ninguno Los oigo cantar Como a los mexicanos ¿Verdad? La hermana Lucía Tiene Una Una acción De gracias Un testimonio Vamos a darle lugar A la hermana Este Se va a ir Lupe Si Se va a ir O le duele el estómago Que se tome un agua Algo que le asiente Y ahorita Porque también Quisiéramos que nos Diera unas palabras Gloria al señor Para siempre A ver si está jalando Bien hermano Tóquele ahí arriba Ahí está Pégueselo un poquito Ahí Dios le bendiga hermanos Aleluya Pues hoy Este He estado por Cada domingo digo Voy a pasar Voy a pasar Pero hoy quiero darle Gracias al señor Porque De alguna manera Hemos estado en Situaciones Pues muy difíciles Y más Más en mi familia Yo creo que En cada uno De cada hogar Hemos tenido Situaciones difíciles Pero Hoy tuve ese sentir De pasar Y darle gracias a Dios Porque hace poco Escuché a mi hija Anitta Que Que aún Es una lucha Continua Que ese espíritu Que ella tiene De quererse suicidar Y me comentaba Que Que ella no tenía Ese deseo De hacerlo Pero Yo le he dicho Que no hay Otro camino Más de que este El que Dios Nos puede ayudar A sacar Lo que nos está Atacando Y lo que no Vemos Y también Le quiero dar Gracias a Dios Porque Este viernes Tenía una audiencia Por la cual Yo he estado orando Porque se acomoden Todas estas cosas Y porque se lleve a cabo Esta Esta pensión De mis hijos Pero por alguna Situación Se ha estado Deteniendo No sé La razón O por qué Pero Yo le doy De todas maneras Gracias a Dios Porque Es por algo Y es para Aleluya Y también hoy Le doy Gracias a Dios Porque En medio De toda esta Situación Con mi marido Con mi esposo Aleluya Hemos estado Pasando por Por situaciones Dolorosas Pero Sin embargo He podido Ver que El Señor Nos ha dejado Aleluya Hoy Anoche Él venía De México Fue el jueves Pasado Siempre Él Su trabajo Es de andar De un lugar Para otro Él no ha querido Escuchar consejos Le digo De miles De maneras Que deje ese Trabajo Y no lo quiere Dejar Yo sé Que está Al borde De la muerte Porque El jueves Pasado Dice que Venía el trailer De frente Y él se salió Del carril Y el trailer Por más de que Le echaba Las luces En altas No dice No supe Cómo le hice Pero Fue Fue Dios Y no sé Cómo pasó Y me Aurillé Nuevamente Anoche Se fue Para Él viene Los fines De semana Los sábados Nunca es Un lugar Un día Específico En el cual Está en la casa Y dijo Que se iba Yo no sé Donde quede Este Que el lugar Iba Dijo Que iba A poner Un tablero Y que iba A checar A sus A sus Trabajadores Que él nada Más iba A checar Le digo No vayas ¿A qué vas? Si no tengo Que ir A estar presente A ver Si están Colocando bien Los tableros De eso Depende Su trabajo Decía Y se fue En el Salamanca No sé En qué parte Iba Dijo Que tenía Que estar A las tres Para poner Ese tablero Se fue Pero dice Que en el camino Nuevamente Le pasó Lo mismo Dice Que no sabe Qué le está sucediendo Que de repente Él va bien Y se queda Dormido Y nuevamente Se quedó Dormido Cuando Los demás Que venían De frente Vieron Que se salió Del carril Le echaban La salta A las altas Y no despertaba Y dice Que alguien Le abrió Los ojos Se los levantó De aquí Dice Alguien Me los levantó Porque a mero Atrás Eran tres familias Con las cuales Iba Yo iba Pues a acabarlas Y yo no despertaba Lo peor del caso Que atrás De esas tres familias Venía un tránsito Y yo no le Dice mi esposo Yo no le quise Decir al tránsito La verdad Que día Realmente Yo me había Quedado Dormido Si no Le dije Que había Pasado Un animal Para que No me Dijera Nada Pero sin Embargo El tránsito Me regañó Tan feo Me sacó De la carretera Y me dijo Que tenía Que pagar Los diez Salarios mínimos Y que Que diga Que me había Ido bien Porque si Viera Si hubiera Pasado Este accidente Dice De ti No hubiera Quedado Nada Ni de las Tres familias Que venían Atrás De ti Y le dice Ten más cuidado Y si no puedes Manejar No manejes Y dice Que estaba Blanco Blanco A punto De desmayarse Eso fue Ayer por la tarde Que cuando llegó Y empezó A conectar Esos tableros Estaba tan nervioso Que fundió Un switch Y todo Lo echó a perder Todo el trabajo De los demás Lo echó a perder Entonces Él pedía Y decía ¿Qué está sucediendo? Y les pidió A los demás Que Que les apoyaran Para poder sacar El tablero Todavía era en las 11 de la noche Cuando él me marcó Dice Todo era tan fácil Y simple Pero estaba nervioso Y hice las cosas mal Y él me decía A mí Dime ¿Qué está sucediendo? Digo Por ahorita No puedo decirte nada Solo puedo decirte Que te tranquilices Y descanses Y busques un hotel Y quédate allá No regreses Ahorita Por favor No regreses Porque te vas a quedar Dormiendo Y te puedes matar Pues yo le doy Gracias al Señor ¿Verdad? Porque de una manera A otra Pues de esta familia Pues dependemos Todos de él Y que aunque Él no ha querido Nada del Señor Ojalá algún día Pueda recapacitar Pero yo lo veo Difícil Yo le doy Gracias a Dios Porque A un medio De toda esta tempestad He visto Grandemente Y le digo yo A mis hijos De una manera Y de otra Digo No es casualidad Hijo Esto no es casualidad Que pasen Todas estas circunstancias Vean Vean Hijo Pero Desafortunadamente Ninguno de mis Tres hijos Quiere Yo no sé Si aún Hay una oportunidad Para ellos Porque ellos Han reído de mí Me han dicho Que soy la India María Me han dicho Cada vez Que se van A sus fiestas Que si no Quiero una cerveza Yo no sé Si haya una oportunidad Para ellos Yo sigo orando Por ellos Y por más De que les digo Por favor Respeten Respeten He visto Esto con mis manos Hijo Y esto Esta evidencia Que Dios Ustedes tienen Una religión Pero si tuvieran El nuevo nacimiento Se los aseguro Que no estuvieran Hablando Y dice ¿Cómo son estas cosas? Digo Hace poco Escuché una prédica De joven rico Donde Él tenía Todo Desde su juventud Todo lo que su mamá Le enseñó Todo lo que Él Hacía Y su mamá Él lo cumplía Al pie de la letra Mas sin embargo Un día le dijo El joven rico Le dijo a Dios Que le diera Su salvación Y él No quiso Él no quiso Dar sus riquezas A los pobres Entonces Quiere decir Que él nunca Conoció a Dios Y están iguales Ustedes Porque tienen Una religión Eso es lo que Tienen Pero nosotros Tenemos Lo más grande Que es el Señor Aleluya ¿Por qué tenemos Al Señor? Porque las evidencias Están en las manos Y yo se los muestro Una y otra vez Aquel día De aquel frijol Que yo les dije Eso Eso no tiene un precio Hijo Hace poco Eran como Veinte Treinta kilos De frijol Y quedaban Como doce kilos De frijol Los tenía yo En mi casa Estaba mi mamá Conmigo Y entonces Dice mi mamá ¿Por qué no vas A poner de ese frijol? Digo ¿Sabe qué mamá? Está lleno de animales De gorgojos Dice Pero Sácalo Le quitamos los animalitos Y lo lavamos Lo mojamos Y se suban hacia arriba Le digo No mamá Y le voy a sacar Y va a ver Metí las manos Al frijol Y me llegaban Hasta acá Los animales Digo Ve mamá Mejor me voy a lavar Las manos Mejor ahí voy a dejar Ese frijol Y lo voy a amarrar bien Ya después Nos lo llevamos Al rancho Entonces Yo me quedé Pensando en el frijol Ese frijol Tan bonito ¿Cómo estos animales Se lo llegaron a comer? Y entonces Yo pensé Platicar con mi mamá Si quiere ese frijol Se le fueran A esos animales Porque se cocía Tan bonito Mi frijol Eso fue lo que dije Entonces dice Bueno Pues voy a comprar A la tienda Entonces Yo dije Ay Digo Vea mamá Cómo son las cosas Si nosotros no tenemos La palabra de Dios Esto también nos come A nosotros Empecé Y entonces Dejé allí las cosas Dejé el bulto Lo amarré bien Tres semanas No recuerdo Fue un mes después Y luego Fui a la tienda Nuevamente iba a poner frijol Y yo llego corriendo A la tienda Le digo Ya vine mamá Ya vine Límpiame el frijol Para ponerlo Le decía Ay hija Cómo vas a andar Comprando frijol Abrí el costal Hija Y mira No tienen Ni un Nada de animales Abrí el costal Cómo son estas cosas Y estaba Mire Vio que se me llenaban Las manos Y entonces Le dije A mi mamá Le digo Ve lo que Dios hace Yo no oré Por el frijol Yo no dije Yo nada más hablé Y dije Ojalá se fueran Esos animales Entonces le mostré A mi mamá El frijol Y le dije Estas son Las evidencias Mamá Que nos da El Señor Como a Moisés Con a Calla Vara Que le dio El Señor Que era Janes y Jambre Y mire Lo que viene A ser el Señor A hoy me cree Mamá Me cree Y mi mamá Se le salían Las lágrimas Y decía Si te creo Usted vio Y esta es la evidencia Que nosotros tenemos A hoy se fija Mamá Porque no puedo Voltear para atrás Por más de que Me golpeen Y por más De que me jalen El pelo Y por más de que De que me digan De cosas Puedo voltear Para atrás No puedo Voltear para atrás No importa Cuánto Me jalen No importa Cuánto Me digan Mis hermanos Y mi familia Esto no tiene Precio Solo le digo Que con Continuar Porque algún día Seguiremos Escalando Llegaremos Al ansío Yo les bendiga Aleluya Gloria a Dios Bueno Dios bendiga A la hermana Este La La lucha más grande Que tenemos Es Es Para Poder Acatar La voluntad De Dios Este La lucha No es saber Ya la sabemos Ahora es Ponerla por obra Es Ahí donde Está La La más Desgastante Batalla ¿Verdad? Porque Porque los afectos Porque los sentimientos Nos ganan ¿Verdad? Y hace que Transgredamos El propósito De Dios Este Yo creo Que le digo Hay gente Que está Caminando Ya Hacia Esas prisiones De oscuridad Yo Yo Personalmente Creo que hay gente Que ya no va a poder Regresar Ya Cruzaron Esa línea ¿Verdad? Gente que ha Criticado Que se ha burlado Que se ha ¿Si están aquí hermanos? Si Acá Acá Bueno Entonces Su esposo De la hermana Un día agarró El día que ella se bautizó La golpeó La jaló de los cabellos La golpeó Luego un día Con coraje Con Alevosía De Fuerza de hombre También Pateaba todas las cosas Y Quería golpearla Dijo Yo le había dicho El día que vuelva A ponerle una mano Encima Hábleme Y vamos a ver Si Si vamos a las A las leyes Para que vea Que no es Nada más Cuando ellos quieren O O como ellos quieren Ensañarse Y asustar Y que te voy a hacer esto Y que te voy a hacer lo otro Y que yo Y ya te dije Te voy a quitar a los niños Y voy a echarte a la calle Y No 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 Ahorita aquí estaba Lupe Y le dije Hay que pasar al frente Lupe Y reconocer lo que está mal Le digo Maltrataste mucho a la hermana La hiciste como quisiste Y pensaste que siempre ibas a tener el control Hace poco fui a hablar con la licenciada Y me dijo Mire Aquí Aquí no Aquí es donde los quiero ver así de hombrecitos De 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 abusivos Aquí es Dice en primer lugar No le voy a dar razón de ella Y en segundo si se muere que se muera Porque primero andan hay de abusivos de 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 golpeadores De gritones De todo Dice ¿Y ahora? Ahí está llorando Le dije Bueno ¿Me va a dar razón o no? Dijo No No le voy a dar razón Le dije Lupe Mira Le aventabas la comida Le tirabas los platos Le echabas Le dije Tienes que pagar La Biblia dice Toda transgresión Toda Tiene justa retribución Le dije Hay noches Y De insomnio Dice hermano No puedo dormir Le dije Tienes que pagarlo Lupe Y ahorita como que El corazón empezó a Ha de haber dicho Me va a pasar Y Yo no quiero Pero Yo les digo La Biblia dice Bien claro Dice Este No sean ásperos Con ellas No lo sean Dice Usted dice No Yo soy La cabeza del hogar Y yo puedo Bueno La Biblia le da el consejo No lo haga No lo haga Le va a traer Consecuencias Usted dice Pero no se sujeta Déjela Ella va a tener También sus consecuencias ¿Verdad? Pero Estamos En un tiempo Y Esto que Testificaba la hermana Y esto que yo Testifico de Lupe Este Pues es tremendo Le digo A veces Hacemos los pecados Pero No nos atrevemos A decirlo ¿Verdad? No somos Lo suficientemente De carácter Como para decir Yo Hice esto Hermanos Soy culpable Delante de Dios Y delante de ustedes Ayúdenme Necesito de sus oraciones Esta es mi naturaleza Esto es lo que yo Quiero cambiar Le digo Si no seremos La única iglesia O el único grupo Que tenemos Toda esta clase De batallas Porque yo Las veo Todas bien contentas Y para allá Y para acá Y una reunión Y esto Y comidas Y esto Y lo Y yo digo Seré yo el único Que estoy ya Perdiendo La La ubicación De la realidad Y este Y ver todo esto Nos da Mucha Este Batalla mental Pensar Estaba pensando En estos días Ya en las luchas Fuertes Por las que están Pasando muchos Batallas Muy 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 Terribles La que Acaba de pasar La hermana Cuca La que Está pasando La hermana Lucía Este La que está pasando La hermana Marisela La que está pasando Cada quien Está ya Encarando Batallas Muy fuertes Hermano Muy fuertes Donde ya Están implicándose Muchas cosas Verdad Eh Por eso No me gusta Que Que el El mensaje Se socialice Hacerlo Muy social Y que Una comida Para allá Y que hora Vamos para allá Y que hora Vengan para acá Y que hora Esto y que hora No No, no, no Este es un campo De batalla Hermano Es un campo De batalla Verdad Este Eh Ver Las situaciones Le decía A A La Hermana Cande Que hace días Vi a sus dos niñitas Aquí adelante Las Cuatitas Que tiene Con su vestido Largo Muy bien Peinadas Y Y me quedé Pensando Dije Bueno Eso les está Costando Eso les va a costar Verdad Este Ver esa Esa bendición Tiene un precio Hermano Verdad Tiene un costo Y Y yo le digo Eh Esta Batalla Es para el creyente Eh El que no es creyente Pues él se la lleva suave Y relajada Y Todo está bien Todo Verdad Este Ah Hace poco La hermana Ana Y el hermano Sergio Tuvieron que encarar Situaciones Tensas Verdad De De tener que Este Cortar Cosas Que les duele Que Que lo sienten Que Verdad Este Estuve hablando Con la hermana Alicia En estos días Y les manda saludos Y ver También La 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 batalla Eh Ayer hablé con el hermano Víctor Este Les manda saludos A todos Pide de sus oraciones Entonces Todo esto Se está Enfrascando En una batalla Hermano No No hemos Aprendido A darle Eh El Eh La dimensión Exacta A la edad En la que Estamos Viviendo No hemos Aprendido Estamos Pensando Que somos Este Inteligentes Y que le podemos Ganar la partida Tanto a Dios Como al diablo Que podemos Darles un Este A Dios Decirle No tan exagerado Y al diablo Decir Yo soy más listo Que tú No hermano No no Le ganó A Salomón Verdad Le ganó A Sansón Le ganó A Moisés Le ganó A Noé Usted dice Los condenó No No los condenó Los hizo Que cayeran Le ganó A David Verdad Le ganó A todos Menos a uno Menos al Señor Jesucristo Ahora Usted lo tiene A él O no lo tiene Si usted tiene Al Señor Usted no se va a estar Durmiendo aquí Yo no me imagino Al Espíritu Santo Durmiendo En una silla Ah piénselo hermano Tenemos que estar Usted no puede estar En su cama En muchas horas Y diciendo Que el Espíritu Santo Está ahí No El Espíritu Santo Lo está llevando A toda verdad Y a toda justicia A todo lo que es Correcto hermano Verdad Lo está llevando A una desesperación Este Esto Esto nos da Una Dimensión Exacta Bueno Yo iba a invitar A Lupe Que pasara Y nos diera Algo de su testimonio Y es que Él me dijo No vaya a pensar Que yo los paso Este Así porque Soy muy Este Este Autoritario No Él me dijo Hermano Si usted ve Que yo tenga Que pasar Yo voy a pasar Verdad Entonces La hermana Lucía Bueno Ella dice Hermano ¿Puedo pasar? Claro que puede Este Pues este Día es del Señor Y podemos No sé Wilmer ¿Quieres pasar Wilmer? A ver Ven a saludarnos Wilmer Muchos de ustedes Ya lo conocen Va llegando Y ahora que llegué De Estados Unidos Ya lo encontré Y yo dije Bueno Gloria a Dios Vamos a ver A saludar A Wilmer Ahí está el micrófono Wilmer Pégatelo así A la Más arriba Mi nombre es Wilmer Alexander Suazo Soy de Honduras Me congrego En el tabernáculo bíblico Jesús el buen pastor De la ermita Talanga Donde se congrega también El hermano Eliel Más pegado Wilmer Quiero agradecer Era un poco nervioso La verdad Ay disculpe No estoy acostumbrado Quiero agradecer A la familia pastoral A mi hermano A los hijos A Isaí A José Porque me han apoyado Y luego a mi hermano Eliel A los demás hermanos Que he conocido Se han portado Como lo que son Unos verdaderos cristianos Y les pido De sus oraciones Porque la verdad Que soy una falla Delante de Dios Pero hasta hoy Él me ha guardado Me guardó en el camino El cual es muy Difícil Pasamos por momentos difíciles Pero pude ver la mano De Dios Guardándonos Aleluya Y luego Bueno Quería compartir algo Con De lo que Dios hace Más Más Pégatelo Pégatelo Sí hermano La verdad que sí No estoy acostumbrado La verdad Estoy Muy nervioso Y luego Ahí en Cárdenas Ajá Tabasco Tabasco Ajá Un grupo de policías Nos Nos agarró Y luego Nunca en mi vida He pasado por eso Pero luego Nos llevaron A un gran monte Cuatro de ellos Éramos cinco Y luego Bueno He escuchado las noticias De que las policías Sí han matado A muchas personas Este lado En México Y luego yo Solo Oraba en silencio En el carro Bueno Digo yo Si es la voluntad de Dios Que yo parta Pues que así sea Pero si tenía mucho miedo Gloria a Dios Pero luego Vino paz al corazón Y Sabemos que cuando Dios habla Habla en nuestros corazones No en nuestras mentes Solo es confiar Pues nos tiraron A un Al monte solo Y si llevaban idea de De matarnos Porque luego Venía un señor Saliendo de De ese monte Y luego le dijeron Una mentira Este Nos avisaron que Un carro está Acá y que Se incendió Y eran mentiras Y mentos de ellos No, no he visto nada Le dijo el señor Y luego dijo El policía Bueno No vio nada No Y tampoco nos vio a nosotros ¿Verdad? Aleluya No dijo No dijo el señor Bueno Váyase Y no vio nada Sí Y nos tiraron Al suelo Nos registraron Y se veían Unos a otros Y luego yo siempre Pidiéndole a Dios Los demás Ni uno de ellos Era cristiano Y La verdad Que son cosas Que Que uno puede ver Cosas simples Que se ven tan simples Y pude ver a Dios Ahí En cada momento Sí Gracias por Por recibirme Porque la verdad Ahí a mi pastor Dice que Salir de nuestro país Así como salí No es correcto Y yo acepto Y reconozco Que no es correcto Pero la situación De nuestro país De nuestro lugar Nuestras familias Nos hace salir de allá La verdad Pero le he pedido a Dios Que Y siempre ha estado en mi corazón Que donde quiera que esté Donde quiera Siempre seguir perseverando Luchando Hasta el final Tengo cinco años De estar perseverando De haber conocido este mensaje Y luego siempre lo he conocido La verdad Porque El pueblo El rancho Como le dicen acá Que es muy pequeño De dos kilómetros A lo largo Y siempre lo he conocido Y Mi madre Desde muy Está muy pequeños Muy chicos Ella siempre se ha congregado Pero Siempre he tenido problemas Con mi padre Y luego Ella tuvo que salirse Porque mi papá La molestaba Quería que Estuviera frecuentemente En su casa Entonces Pasó el tiempo Luego Anduve en el mundo Y de 24 años Yo reconocí Eliel me hablaba Del cristianismo Del mensaje Pero si yo sé que El mensaje siempre ha estado En mi corazón Siempre Porque mi madre Yo leía Veía los mensajes Del hermano Branan Pero luego yo Veía raro eso La verdad Pero Luego yo fui a la iglesia En un estado Muy mal Este Borracho Le he tomado Ese día Decidí El hermano El hermano De Eliel Me invitó Ese día Y yo le dije Que no Le dije Que no Que no era El día Pero luego Yo bajé Hacia mi casa Y luego Sentí en mi corazón Cuando bajé La calle Y digo No Yo voy Luego llegué a la casa Me Quité una cachucha Como le llaman acá Una gorra Le llaman Y me peiné Y luego me fui a la iglesia Y luego vi a Eliel Que hace 5 años Estaba bajando las gradas Hacia la iglesia Y le dije Que me esperara Me esperó Yo entré Me senté en una silla Y luego yo sentí Cuando la predicación Que mi cabeza Se creció grande Sería de la Y yo sentí Ese día Que Cuando yo salí De la iglesia Que yo no No volví a ser igual Nunca más Para mí era tan Feo Ya no podía mentir Desde ese momento Ya no podía mentir Y Mis amigos Me invitaban Esa misma noche Y luego yo no pude Así pasó un tiempo Y luego yo Le dije a Eliel Que quería hablar con el pastor Que quería aceptar a Dios Porque la verdad Que ya no quería hacer Una visita más En la iglesia Y luego Y luego La segunda hermana También está Tan perseverando En este mensaje glorioso Que Dios nos ha dado Y agradecemos a Dios Por eso Bueno Es un placer Es un placer Conocerles a todos Ya muchos me han conocido Creo que si He convivido con ellos Y con los que no Pues Ya llegará el momento Que Dios les bendiga En esta mañana En el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo Soy un poco nervioso La verdad No se ha acostumbrado a esto Dios les bendiga Muy bien Dios te bendiga Wilmer Wilmer Suazo Suazo Martínez Muy bien Muy bien Wilmer Bueno Gloria al Señor Para Fíjese del mismo Pueblo Del mismo lugar Y Venir a encontrarse Acá Con Eliel Este Eso pareciera Casualidad Pero no No es casualidad Hay un propósito Yo sé que No es Correcto Salir así La situación Es muy crítica Muy crítica Muy difícil Para ellos Nosotros todavía Estamos bien Este En comparación A muchos pueblos En Centroamérica En Pues en Centroamérica Sobre todo ¿Verdad? Ya Sudamérica Está un poquito Mejor O igual que nosotros Este Pero Vemos la La situación Real De tener que salir A A caminar por el mundo De una voluntad Permisiva No es una voluntad Perfecta Es una voluntad Permisiva Y trae sus Consecuencias ¿Verdad? Y esto que le pasó Allí en Tabasco Pues por la gracia Del Señor Este Aquí está ¿Verdad? Todos esos lugares Hay tantas Fosas Clandestinas Donde avientan 40, 50, 30, 20 Cuerpos Los tapan Y se acabó Hay una Manifestación Que viene de Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Puras madres Que vienen Desde allá A reclamarle Al gobierno Americano Donde A mexicano Perdón Donde están Sus hijos Donde Porque Llegaron aquí Y de aquí No salieron Pero tampoco Están Tenemos Una Situación Muy Muy Crítica Los grandes Escritores Dicen Que Todas Las Migraciones Todas Las Migraciones Son Por hambre Son Por hambre ¿Verdad? Ustedes Los animales Migran ¿Verdad? Por hambre Porque Van buscando Lugares Donde Lo mismo Lo que está Pasando en Europa Lo que está Pasando aquí Este Lo que está Sucediendo ¿Verdad? La frontera Está llena De gente Del África De la China De Honduras De Nicaragua El Salvador Guatemala Este Todos Esos Países Que quisieran Quisieran Este Llegar A Estados Unidos Eh A veces Es Una Cosa Muy triste ¿Verdad? Pero Hay lugares En Estados Unidos Donde viven Veinte hombres En un departamento ¿Verdad? Eh Pues es un caos Pero La misma Necesidad Los va haciendo Hay que levantarse A las cuatro y media De la mañana Hacer su lonche Y prepararse Para poderlo llevar Este Eh Regresar En la tarde Descansar Dominar Y otra vez Y es un Círculo Lo más tremendo De esto es Cuando Dejan Familias Dejan Esposas Dejan Hijos Y se Descompone Eh El El Núcleo Familiar Y El hombre Encuentra Alguien allá Y La mujer Encuentra Alguien acá Y Empieza A hacer Una Situación Terrible Mire Toda Esta Descomposición De De Estos Jóvenes De Las pandillas Allí En Honduras En El Salvador Las Los Famosos Maras Vienen Producto De Hogares Que no Fueron Formados Correctamente Donde Eh Se Se Descompusieron Las parejas Los matrimonios Y empezaron A A rodar Esos hijos Y esos hijos Empezaron A crecer Tanto En California Porque Muchos Vienen De California De Estados Unidos Pero El Problema Empezó En El Hogar Y Nosotros Hemos Hablado Como Esos Espíritus Entraron A Los Hogares Nosotros Mimos Hoy Estamos Resintiendo Dentro De Los Hogares La Manifestación De Esos Espíritus Y No Los Hemos Querido Ver Ver Pero Empieza A Ver Ya Los Efectos Ya Empezamos A Ver Separaciones Ya Empezamos A Ver Divorcios Ya Empezamos A Ver Tendencias En Las Cuales La La Pareja Quiere Buscar Otra Pareja Este Ya Se Descompuso Todo Ya Llega A Un Grado Y Mucha Gente No Está Viendo Esto Hermano La Gente No Lo Está Viendo La Este La Gente Quiere Ver Las Cosas Suaves Y Fáciles Pero Yo Siempre Les Digo A La Gente Mientras No Viene A Dios Pídame Un Tiempo Para Decirle Que No Le Va Ir Bien No Me Importa Quien Sea Y No Me Importan Los Estudios Que Tengan Usted Va A Pagar Las Consecuencias De La Edad La Edad Lo Va A Ser Pedazos No Lo Va A Respetar Ve Entraba A La Cárcel Y Me Decía Alguien Hermano Puede Buscar A Esta Persona Le Quien Es Es Mi Esposa Dígale Que Venga Dígale Que Quiero Hablar Con Ella Y Hablar Con Ella Oye Este Mira Me Dijo No No Quiero Saber Nada Y Sabe Que Llegué A ver Personas Con Otras Personas Afuera Mientras Aquellos Estaban Ahí Que Pasa Donde Está El El Árbol Genealógico Que Le Daba Fuerza A Una Sociedad Ya No Existe Ya No Existe Se Se Desbarató Todo Lentamente Fue Fue Minando 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 Hasta Llegar A Un Estado En El Cual Vemos La La Realidad De Las Cosas Y El Enemigo Ya No Buscó Afuera Verdad Por eso Dijo El Hermano Branham Dijo Ya No Los Llevó A Los Cines Llevó El Cine Adentro Dijo Ya No No Tenía Que Usted Este Preocuparse Este Por Lavar Los Trastes Y Enseñarle A Su Hija Porque Ya Había Una Lavadora De Trastes Muchas De Nuestras Jovencitas No Saben Ni Limpiar Unos Frijoles Muchas No Saben Llegan A La La Vida Del Matrimonio Y No Saben Ni Agarrar Una Aguja Muchos Tienen Una Descomposición Cuando Cuando Debimos De Haber Traído Eso La Biblia Dice Que Las Más Grandes Enseñen A Las Más Jóvenes Que Las Instruyan Viene A Hacer Esto Hermano Se Nos Fue La Simplicidad Se Nos Fue La La Formación Escritural Bíblica En La Cual Pudiéramos Tener Un Anhelo Por Salir De Este Mundo Ya No Porque Hemos Tratado De Hacer Placentero El Hogar Con Pecado Hemos Tratado De Que Falta Que Necesitamos Lo Que Necesitamos Rápido Lo Buscamos Lo Tenemos Todo A Nuestros Medios Yo Doy Siempre El Testimonio Del Hermano José Y De La Hermana Vero ¿Verdad? Este De Una Manera Sencilla Y De Una Manera Él Va Y Busca El Pan El Sustento ¿Verdad? Y Y Cuando Vemos Esto Hay Muchas Carencias Lo Que Decía Wilmer Ahorita Vienen Porque Son Pueblos En Una Condición Tremenda Y Yo Creo Que Hermano David No Está Este Me Gustaría Que Él Pasara Y Nos Llevara Hacia La Introducción De De Lo Que Es La Necesidad La Huasteca Potosina Que No Estamos Muy Lejos De Allá De Centro América No Estamos Muy Lejos Verá Ver Que Nosotros Tenemos Este Una Bendición Tenemos Una Bendición Muy Grande Este Pero Le Digo Todo Esto Hermano Viene Ya A Ser Cosechado El Hermano Branham Predicó El Mensaje Tiempo El Tiempo De La Siega Verá Y Si usted Hace Un Recuento Dijo El Hermano Branham En Las Edades De La Iglesia Dijo Hay Hay un Momento Que La Planta La Planta De Maíz Ya No Crece Llega Un Crecimiento En El Que Ya No Va Seguir Creciendo Y Creciendo No Ese es Un Nivel Dice Ahora Lo Que Necesita Es Madurar Ahora Lo Que Se Necesita Es Una Madurez Y Nosotros Vemos Hoy Hermano Toda Esta Maldad Que De Alguna Manera En Descuidos De Alguna Manera En Pecado De Omisión Porque Omitimos Porque Pospusimos Porque Dijimos Mañana Después ¿Ven? Que 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 Pasó Hermano Hoy Muchos Hogares Están Cosechando Están Cosechando Lo Que Sembraron Pensaron Que No Les iba A crecer La planta Si Creció Y Nos Acostumbramos A Verla Siempre Ya No Fumamos Ya No Tomamos Ya No Fuimos A Los Bailes Ya No Fuimos Al Cine Todo Pero Tampoco Consagramos Nuestras Vidas Y Entonces Lo Que Vino Hacer Es Una Madurez Y Solo Espera Un Detonante Y Se Acabó Aquello Y Luego Decimos Dios Ayúdame Oh Como Le hago Aquí Como Le hago Acá Yo Creo Hermano Que Dios Vino Estrechando 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 Todo Al grado Que En el Camino Nada Más Cabe Usted Y Al Caber Solo Usted Hermano Usted Ya No Puede Pensar En Traer A Fulano O En Traer A Mangano Este Como Este Porque Si Porque Si Fuera Por Usted Usted Los Traería Todos Estuvieran Como Estuvieran Si Le Dijeran ¿Quieres Que Toda Tu Familia Entre Al Cielo Claro Que Si Pero Mira No Le Haces Señor Así Mételos Usted Los Metería Si Tuviera Que Pagar Un Soborno Allá Llegando Al Cielo Y Decirle Al Ángel Pásale Este No Ay Por Favor Mira Si Trae Esto Pero Pásasela Mira Ya Ves David Eh Cuando Lo Agarra Uno Un Tránsito Dice No Pero Mira Aquel No Aquel Déjelo Ahorita Estoy Aquí Con Usted Mira Aquel Ya Se Pasó El Déjalo Ya Le Va A Tocar Ahorita Es Contigo ¿Verdad? Yo Le Decía A mi Hijo Ahorita Veníamos En El Carro Le Dije Mira Cuando Hay Un Choque Casi El Que Choca Nunca Tiene La Culpa Casi Nunca Dice Yo No Tuve La Culpa Lolo Se Baja Oye No Te Fijas Mira Y Tú Y Eres Esto Y Y Y El Otro Pobre Chocado Y Todavía Le Está Dando El Otro Y Y Ya No Hay Ni Que Hacer ¿Verdad? Pero Nadie Dice Ay Señor Ya La Regué Otra Vez Oiga Discúlpeme Mire Me Me Descuidé Estaba Viendo Un Reportaje De De Esos Que Hablan Mucho Por Teléfono Manejando Y Van Texteando Y Y Y Por Cierto A ver Si me Traen Ahorita Sus Celulares Aquí Para Para Quemarlos Porque Yo Veo Que No Les Ayudan Bueno Estos Te Va A Decir Si Me Costó Cinco Mil Hermano Y Usted Me Anda Queriendo Quitar El Último El Que Retrata Aún Cuando Estoy Dormido Este Esto Le digo Una Cosa Le digo Una Cosa Este Iba Un Hombre Hablando Y Texteando Y Iba Una Familia De Los Amish De Los Menonitas Y Este Cuatro Iba Hecho La Raya Llegó Ellos No Usan Carro Los Amish No Usan Carro Su Carretita ¿Verdad? Llegó Y Se los Llevó A Todos Les Mató A Varios Niños Y El Esposo Y La Esposa Quedaron Malheridos Y Todo Tiempo Después El Que Hace El Reportaje Lo Lleva Allí A Donde Fue El Accidente Y Le Dice Nos Puedes Narrar Como Fue Dijo Ser Así Y Así Dice Volverías A Usar Tu Teléfono Dijo No Me Arrepiento Dice ¿Verdad? Cuántos Son muy Texteadores A Ver Cuántos Textos Mandan Por Día Cuántos Mensajes Cuántas Fotos ¿Verdad? Se Toman Una En El Espejo Y Luego Se Toman Una Para Acá Y Luego Otra Sí Luego Otra Por Acá Y Bueno Andan Buscando Poces Cuando Es Una Unción Diabólica Pues ¿Qué le Interesa A la Gente Verlo? Pues Ni Que Estuviera Muy Bonito Usted O Yo ¿Qué? Ay Aquí Me Pues ¿Qué le Interesa A la Gente Hermano? Pero Vea Cómo El Diablo Lo Lo Engaña Así Que A ver Cuántos Traen Sus Celulares Ahora Aquí Al Púlpito Para Para Exorcizarlos ¿Verdad? Para Sacarles Todos Los Demonios ¿A poco No pueden Usar El Ese Que Nada Más Era De Números No Este Bueno Hay Quienes Los Usan Correctamente No Se Sientan Aludidos Pero Los Que Este Están Este Viendo Esto Lupe ¿Quieres Pasar Lupe? Nos Esperamos ¿Cómo Te Sientes? No Te Sientes Bien ¿Verdad? Está Bien Lupe No Te Preocupes Yo Yo Hablado Con Él En Estos Días Y Ha Ha Tenido Que Morder El Polvo Le Digo Pero Es Bueno Lupe Es Bueno Porque Cuando La Hermana Llegue Ya No Va Haber Palabras Ya No Haber Promesas Va Haber Un Hecho Y Haber Una Realidad Yo Espero Que Ahora Si Es Es Un Una Decisión Total Y Definitiva A Caminar Con Esto Y Le Digo Me Faltarían Dedos Para Hacer Ver Las Problemáticas Críticas Difíciles Difíciles En Mano Que Está Que Se Están Gestando Se Están Dando ¿Verdad? Este Así Que Este Bueno Vamos a Entrar A la Palabra Yo Creo Que Hasta Ahorita Ha sido Edificante Ojalá Que Usted Vea Lo Que Pasaron Eliel Wilmer Se Acuerdan De Juan Aquel Muchacho Que Llegó Aquí Yo Me Acuerdo Que Estaba Sentado Ahí Venía Venía De Honduras Le Digo ¿Cómo Diste Aquí? Dice Pues La Busqué Por Internet Hermano Y Mire Me Dio Este Lugar De Una Iglesia Del Mensaje Hace Poco Estaba Buscando Entre Mis Cosas Y Vi Su Sobre De Sus Diezmos Dije Ay Le Puse Yo Juan De Honduras ¿Verdad? Porque Hay Muchos Juanes Este Tenemos Juan De León Juan De Aquí Juan De Allá Y Bueno Muchos ¿Verdad? Por eso Pero ahí le puse Juan De Honduras ¿Verdad? Y Me Dijo No Es Que Voy Para Estados Unidos Digo ¿Ya Que Vas? Dice Pues Es Hermano Eres Casado Dijo Recién Casado No Le Dije ¿Qué Vas A Hacer? Regresate No Es Que Mi Suegro Él Iba Con Su Suegro Le Digo Regresate Un Día Mi Esposa Mi Esposo Ni Ella Te va A Tener Como Esposo Ni Tú Como Esposa Y Mejor Yo Te Aconsejo Que No Lo Haga No Hermano Y Unos Días Pero Un Día Me Dijo Hermano Puede Venir Por Mí Y Llevarme A La Oficina De Migración Aquí En San Luis Dije Bueno Llegué Como A las Seis Y Media De La Mañana Porque Ahí Lo Recibían De Siete A Siete Y Media Llegué Me Subí En El Carro Llegamos Lo Saludé Dijo Hermano Gracias Le Dije Juan Yo Sé Que Es Difícil La Vida Para Ustedes Allá Pero Pero No Te Vas Arrepentir Dios Te Bendiga Juan Días Después Entró Una Llamada De Honduras Y Era Juan Hermano Quiero Darle Gracias Por El Consejo Ay Juan Este Le Digo Me Juan 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 Que Y Ya Les Dije Saben Que Busquen Al Señor Entreguen Sus Vidas No Se Van A Arrepentir Va Va A Haber Bendición Para Ustedes No No Vuelto A Saber De Pero Este Yo Espero Que Yo Quisiera Decirles Vénganse Aquí Hombre Aquí A ver Cómo Le Hacemos Ya Estando Aquí Pero Pues No Es Fácil No Es Fácil Este Esto Que Han Pasado Los Hermanos Así Que Pues Amigos Allá Desde La Infancia Del Pueblo De Las De La Iglesia Y Mire Dios Lo Saca Con Un Propósito El Y A Wilmer A Venir Acá Este No No Trae Mucho Acento Wilmer De Honduras Se Le Ve Normal Así Que Ya Es Una Ventaja Verdad Este Estados Unidos No Lo Sé No Lo Sé Hoy Hoy Dice La Biblia Verdad Si Hoy Si Hoy Escucha Su Voz Entonces Mantenernos Ahí El Hermano Roberto La Hermana Celia Pues Ellos Vienen De Allá Verdad No Es La Quinta Maravilla Hay un Precio Muy Alto Que Pagar Se Paga Muy Muy Alto El Precio Lo Primero Casi Casi Es Dejar A Dios Es Difícil Caminar Con Dios No Digo Imposible Digo Difícil ¿Por Qué? Porque Absorbe Porque Quita Todo ¿Verdad? Ahora Si Dios Tiene Propósitos Pues Está Bien Está Bien Este Pues Le damos Gracias al Señor Todos También Hay alguien Que Que Quiera Que Oremos Por Él Antes De Entrar A La Palabra Que Tenga Una Carga Algo La Hermana Luz Dios La Bendiga Hermana Luz Acabo De Hablar Con Ella Dios Le Bendiga Alejandro Manamari Manamaris La Luz Manamara Rosa Mamama Aquí Están Bueno Son Varias Manos Ya Dice Como Ya Buscándole Si salen Como La Hermana Que Metió La Mano Al Frijol Y Se Le Empezaron A Subir Los Los Animalitos ¿Verdad? Aquí Suben Las Necesidades ¿Verdad? Entonces Este La Hermana Luz Dice Veo Más Enfermo A Fernando Hermano Ya Su Sistema Digestivo Ya Dice Que A veces Son Ocho Días Que No Va No Puede Obrar Se Imagina La Incomodidad Ayer Hablé Con La Hermana Tere También La Situación Es Muy Crítica Muy Crítica Para Ella Aquí Aquí es Donde Voy A la Maldición Esta De Del Sueño Americano Como Le Destruyó La Vida A los Hijos Le Destruyó La Vida A ella Se Destruyó La Vida A él Hizo Una Verdadera Tragedia 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 Este El No Haber Caminado Con Dios Como Se Debía Este Pero Me pidió Que oraran Mucho Por Ella También Eliseo Está Cada Día Más Desgastado Bajó Diecisiete Kilos Y Medio Así Que Aquel Eliseo Que lo Veíamos Así Fortalecidito No Dice Oya Está Delgado Cuidado Cuando Alguien Baja Tanto De Peso Cuidado Hermano Es No Es Buena Señal Este Por Eso Le Digo Está Uno En La Expectativa Este Y Eso Pues Nos Hace Estar Orando Y Viendo Donde Estamos Parados Verdad Este Pero Los Errores Nos Alcanzan Verdad Así Le Dijo Moisés Aquellas Tribus Si Ustedes No Hacen Como Dicen Sus Pecados Los Alcanzarán Y a Muchos Nos Han Alcanzado Hermano Verdad Aún Haberlos Cometido En Ignorancia No No Nos Libra Del Batallar De De La Crisis Por La Que Se Está Pasando Verdad Este Bueno Póngase De Pie Hermano Gloria al Señor Solo Voy a Dar Algunos Comentarios Este Ya Dijimos Por qué David No No pidió Que Le fuera Bien a Joab A su Hijo Adonías Verdad Ya No pidió Más Este Por ellos Sabía Que Habían Cruzado Una Línea Y Esto Nos Tiene Que Hacer Muy 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 Sobrios Hermano No No Subestimen A los Espíritus Hermano No Crean Que Tienen Buenos Ratos No Los Tienen No Crean Que Hay Un Momento En Que Diga Lo Voy a Dejar Descansar Pobrecillo No Si Ellos Pueden Hacerlo A Usted Que Que Coma Cualquier Cosa Hermano Lo Van Hacer Lo Van Hacer Que Diga Cualquier Cosa Lo Van Hacer Estaba Leyendo Una Historia De Hace Poco En Inglaterra De De Un Padre Que Que Peleo Por La Custodia De Su Hija Una Niñita De Seis Años Eh Y Presentaron Pruebas Y Antecedentes De Que Golpeaba De Que Maltrataba La Mamá De Que Maltrataba A La Niña Y Total Que Ganó La Patria Potestad Se La Ganó A La Mamá Se La Ganó A Los Abuelos Se La Ganó A Todos Y Dijo La Jueza Este Lo Que Ustedes Dicen Es Solamente Producto De Su Imaginación Porque Ya Juntamos A Un Grupo De Treinta Psicólogos Y Ellos Nos Dicen Que Es Posible La Readaptación Del Del Ese Hombre Con La Niña La Mató A Golpes La Mató A Golpes La Peleó Se La Quitó Y La Deshizo Así Que No Le Hagan Caso A Los A Los Espíritus Verá Este Eh 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 En Cuanto A A Todo Esto Nos Hace Ver La La Realidad Hermanos No Quieren Que Lo Veamos Mal Eh Pero Aquí Está Vamos A Ir A Primera De Pedro Capítulo Tres Gloria al Señor También Abril Ya Llegó Abril Va A Si Este Ya Es Junio Hermano Pero No La Hermana Abril Donde Está La Hermana Abril Ahí 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 está Abril Dios Dios La Bendiga Nos Da Gusto Viene De Puerto Vallarta Y Nos Mandan Saludos La Congregación Del Hermano Ángel Martínez Verá También Ángel Martínez Que También Están En La Batalla Abril Que Bueno Que Vino Dice El Verso 18 Primera De Pedro 3 18 Porque También Cristo Padeció Una Sola Vez Por Los Pecados El Justo Por Los Injustos Para Llevarnos A Dios Siendo A La Verdad Muerto En La Carne Pero Vivificado En Espíritu En El Cual También Fue Y Predicó A Los Espíritus Encarcelados Los Que En Otro Tiempo Desobedecieron Mire La Escritura Marca La Causa Cuando Una Vez Esperaba La Paciencia En Los Días De Noé Mientras Se Preparaba El Arca En La Cual Pocas Personas Es Decir Ocho Fueron Salvadas Por Agua Ahora Que Hizo Esta Gente Fueron Desobedientes A Que A Que Fueron Desobedientes Hermano A La Revelación Que Dios Le Había Dado A Noé Por 120 Años Ahora Quiero Que Que Vea El Pensamiento De Dios En Génesis Capítulo 6 El Apóstol Pedro Dice Que Desobedecieron Ahora Yo quiero decirle Que usted puede Diferir Conmigo Hermano No es pecado Que usted y yo Diferamos Que usted diga Yo no creo Como usted Eso está Correcto A mi Me gusta Que la gente Difiera Verdad Este No en un En un Razonamiento Humano Sino En un Buen Espíritu Y a la luz De la Escritura Podemos Diferir Verdad Este Dijo el Hermano Si no Hayamos Alguien Que Que Difiera Dice Es como El Queso Que se Hace Rancio Verdad Se Hace Rancia La Cosa No Pero Cuando Presentamos La Escritura Hermano Allí Tenemos Que Analizarlo Verdad Este Y Dice Aquí Seis Capítulo Seis Verso Tres Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el Hombre Para siempre Porque Ciertamente Él es Carne Mas Serán Sus días Ciento Veinte Años Verso Cinco Y Vio Jehová Que La Maldad De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Todo Designio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente El Mal Desde Cuando Hermano Dice La Biblia Que Los Que Es Malo El Hombre Dice Desde Su Juventud Verdad Todos Los Designios De Los Pensamientos Verdad Y Dijo Jehová Raeré Verso Siete De Sobre La Faz De La Tierra A Los Hombres Que He Creado Desde El Hombre Hasta La Bestia Porque La Bestia Hermano Que Culpa Tenía La Bestia Verdad Nos Detenemos Dice Y hasta El Reptil Y las Aves Del Cielo Pues Me Arrepiento De Haberlos Hecho Ahora Eh Y Entonces El Verso Trece Dice Dijo Pues Dios A Noé He Decidido El Fin De Todo Ser Porque La Tierra Está Llena De Violencia A Causa De Ellos Y Aquí Que Yo Los Destruiré Con La Tierra Gloria al Señor Padre Muchas Gracias Ayúdanos En Esta Hora Ayúdale A Cada Uno Señor Ayúdanos Analizar Ayúdanos A Checar Señor Todo Lo Que Lo Que Podamos Reflexionar Escrituralmente Señor Y Bendice A Tu Pueblo Esta Mañana O Tarde Ya Señor Donde Quiera Que Este En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Amén Siéntese Glorio a Dios Estuve Meditando Y la Verdad Dije Bueno A lo mejor No vamos A predicar Vamos A Invitar A los Hermanos Que Nos Traigan Un Testimonio Este A lo mejor Alguien va a tener Un canto Especial Este Y Tenemos Tenemos Esto Eh Desobedecieron Dice Desobedecieron En los Días De Noé Hay una Escritura En El libro De Levítico Que me Gustaría Que Viéramos Gloria al Señor Para siempre Veinticinco No perdóneme Veintiséis Levítico Veintiséis Dice el Verso Veintitrés Perdóneme Veintiuno Lo Lo tiene Dice Si anduvierais Conmigo En oposición Y no me Quisierais Oír Yo Añadiré Sobre Vosotros Siete Veces Más Plagas Según Vuestros Pecados Ahora Las plagas Son de acuerdo Al pecado No 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 es la Misma Plaga Eh Para Un pueblo Que para Otro Te ve En el África Esa Plaga Del Ébola ¿Verdad? Es una Cosa Tremenda Algún día Me gustaría Describir Un poquito Las Manifestaciones De estos Espíritus Y luego Usted Voltea Para América Y Y es otro Tipo De plaga Y luego Usted se va Para Sudamérica Y encuentra Otro Tipo De plaga Por eso Dice De acuerdo Según Vuestros Pecados Según Vuestros Pecados Dice Enviaré También Contra Vosotros Bestias Fieras Que Os Arrebaten Vuestros Hijos Y Destruyan Vuestro Ganado Y O Reduzcan En Número Y Vuestros Caminos Sean Desiertos Hay Le digo Un Asentamiento Dice Le está Advirtiendo El Señor Al pueblo De Israel El problema No era Con los Amorreos Con los Jebuceos Con los Jerjeseos No El problema Era con Israel Porque Israel Conocía La ley Conocía La verdad Sabía Los Mandamientos Sabía Lo que Tenía Que Poner Por Obra Ahora Dice Va a Venir Esto Y Los Va a Disminuir ¿Verdad? Usted ve A hogares Donde Los Hijos Se van Dicen No Ya Me Tienen Harto Ya Me Y Se Van Hay Que Vigilar Donde Estuvo La Falla Hay Hogares Donde Entra El Vicio ¿Verdad? Donde Entra La Droga Y Le Digo Son Testimonios Desgarradores Que A veces Los Hermanos Cuando Están En El Frente No Pueden Decirlos Se Les Olvida Y Como Dijo Wilmer Se Ponen Nerviosos Pero Mire La Hermana Tere Como Es Un Dijo Hermano Ayúdeme A Salir De Aquí Imagínese Eso Imagínese Usted La 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 Presión Su Hijo Se Acostumbraba A Pelear Un Día Llegó Alguien Con Un Rifle Y Le Destrozo Un Pie ¿Usted Cree Que Entendió No Los Espíritus No Se Conforman Con Eso Ellos Van Más Allá Ellos Dicen Bueno Aparte De que Te estoy Destruyendo Yo a Ti Tú Vas A Destruir A Alguien Tú Vas Hacerle La Vida Pesada Alguien Por Por Eso En El Antiguo Testamento Cuando Una Familia Tenía Un Hijo Rebelde Que Una Y Otra Vez Hacía Lo Que No Debía Dice La Biblia Que Los Dos Ancianos Iban Los Dos Padres Con Los Ancianos De La Ciudad Decían Este Es Un Desobligado Es Un Borracho Es Un Una Lacra Aquí En El Hogar Ahí No Decían A ver Mándenlo Al Psicólogo A ver Si le Componen El Cerebro No Decía Llévenlo Ahí Al Lugar Del Paredón Donde Se Mata La Gente Y Ustedes Agarren Las Piedras Y Ustedes Se Las Van A A A A A A Estar Ustedes Son Los Primeros Se Convocaba A Un Grupo De Gente Todos Iban Con Sus Piedras Y Donde Estaba El Muchacho Acababa La Historia Usted Dice Oh Y Eso Era Bien Sanguinario No Era La Manera De Que El Pueblo Temiera Verdad Era Una Manera De Que Nadie Lo Volviera A Ser Ayer Antier Fue La Marcha Mundial Por El Orgullo Gay Hace 15 Días Les Acaban De Matar En Un Bar A Muchos Ahora Pero Ellos Salen A Celebrar Alguien Sabe Que Quiere Decir La Palabra Gay Gay Si Están Aquí O No Hermanos No Me Asusten Porque Los Veo Todos Con Los Ojos Abiertos Y luego Digo No Van Estar Dormidos Con Los Ojos Abiertos Y Entonces Si Ya Me Van Asustar No No A Ver Que Quiere Decir La Palabra Gay Alguien Bueno Ahorita Nos La Van A dar Para Que Ustedes Vean A Ver Abram Ayúdenos Yo Si Sé Verdad Este A La Mejor Vario En La Palabra Concreta Pero Es Alguien Alegre Es Alguien Contento No Está Juan 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 Su hijo Hermano Eh Oh Le dolía El estómago Oh Yo Decía Para Que Nos Tradujera Verdad Pero Que Bueno Bueno Dios Le Yo Le digo Este Todo esto Ahora Trae sus Consecuencias Verdad Aquí Nuestro Presidente Acaba De De Meter Las Leyes Para Para Hacer Que Que Esto Sea Normal Pero Dios Dice Que No Dios Estableció Que No Verdad Este Y Le digo Que Ya el acta De nacimiento En muchos Países Trae Este Tres Apartados Que dice Femenino Masculino Y luego Dice Otro Verdad Entonces Usted Empieza A ver Que Se Empieza A Estrechar Esto Ahora Esos Espíritus Están Viniendo Están Están Asentándose Y dice Aquí Que Entonces Va A traer Plagas Según Vuestros Pecados Según Vuestros Pecados Verdad Así Que No Todos Están En En El Mismo Patrón De Presión Unos De Una Manera Otros De Otra Otros De Otra Ahora Sigo Leyendo El Verso 23 Y Si Con Estas Cosas No Fuereis Corregidos Sino Que Anduvierais Conmigo En Oposición Yo También Procederé En Contra De Vosotros Y Os Heriré Aún Aún Siete Veces Por Vuestros Pecados Y había Hablado Que Iba Añadir Siete Veces Más Plagas Pero Ahora Dice Yo Los voy A herir Siete Veces Más Y Luego Dice El Verso Veinticinco Traeré Sobre Vosotros Espada Vengadora Una Espada Vengadora En Vindicación Del Pacto Y Si Buscar Refugio En Vuestras Ciudades Yo Enviaré Pestilencia Entre Vosotros Y Seréis Entregados En Manos Del Enemigo Ahora Esto Llega Hermano A A Un Estado De De Insatisfacción Es Una Insatisfacción Mental Mira El Verso Veintiséis Cuando Dios Quebrante El Sustento Del Pan Coserán Diez Mujeres Vuestro Pan En Un Horno Y Os Devolverán Vuestro Pan Por Peso Y Comeréis Y No Os Saciaréis Ahora Lo Que Dios Estaba Buscando Era Que el Pueblo Se Acomodara Mentalmente Dígame Cual De Sus Mandamientos Es Es Graboso Cual De Sus Mandamientos Es De Una Exigencia Que Dios Este Exagerando En Habernos Lo Dado No Hay Ninguno Ningún Mandamiento Pero 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 Como la Gente No Viene La Gente No Quiere Porque Quieren Ir al Pecado Que Que En El Pecado Hermano Que Les Da Esa Vida Pervertida Perversa Que Les Da Es Solo Dolor Es Solo Tristeza Es Solo Angustia Es Solo Decepción Pero Pero La Gente Va Porque Usted Le Ha Rogado A Sus Hijos No Lo Hagas No Vayas No Compartas No Estés No No Lo Hagas Hijo Hija Porque No Lo Hacen Hermano Porque Hay Una Fuerza Más Grande Hay Un Poder Más Grande Hermano Y Usted Dice No Estoy Peleando Contra Mi Hija No Estoy Peleando Contra Mi Hijo Yo Estoy Peleando Contra Huestes Espirituales De Maldad Son Reales Me 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 Afrontan Me 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 Miren Estados Unidos Un padre, una madre no puede golpear a un niño Y en la escuela les dicen, estos son sus derechos Pobres padres que no saben inglés Y madres que no saben inglés Y los niños en inglés los pueden estar maldiciendo Y luego le dicen, pégame O se salen al patio, a la yarda y dicen, ven, pégame acá ¿Cómo lo hace usted hermano? ¿Verdad? ¿Verdad? Todo esto nos da una situación tremenda ¿Verdad? Por eso Cuando vino el tiempo hermano Del exilio en Babilonia Una de las cosas que les decía el profeta Jeremías No, no vayan a ese exilio Ustedes tienen toda la libertad de quedarse aquí en la tierra De Canaán Que Dios nos dio Solamente sujétense Al rey de Babilonia No salgan No, miren, háganme caso Porque si ustedes van allá Ustedes van a agarrar sus costumbres Ustedes se van a contaminar con las cosas que hacen ellos Ustedes van a echar a perder sus familias Van a echar a perder todo No vayan Pero salió siempre hermano Aquella unción sobre aquellos profetas Y aquel profeta fue Hizo un yugo Y se lo puso Era un yugo de hierro Dijo Esto es lo que vamos a hacer Si Si obedecemos a Jeremías Vamos a andar así Y Dios le dijo Déjalo Ya no ores por ellos Ya no ores por ellos Y eso que está haciendo Adonía O este Este sacerdote Este Falso profeta Así es lo que van a traer ellos Dios buscó que se quedaran Siempre en el refugio De Cana El hermano dice Que cada que el pueblo salía Hermano Echaba a perder su vida Mire Cuando nosotros Nos juntamos con la gente del mundo Mire Siempre De alguna manera Tenemos que participar Con algo de ellos Tenemos que entrar en sus temas Tenemos que entrar En sus proyectos Tenemos que entrar En su música Tenemos que entrar En su unción Tenemos que entrar ahí Estos profetas Decían No vayas No vayas Miren Él nos va a dejar aquí Si solamente Nos sometemos No vamos a tener problemas No quiso el pueblo Hermano Ahora Cuando ellos fueron A Babilonia Ustedes leen A Daniel Estando allá Dice que Él abría las ventanas Y oraba Y eso fue Una culpa Eso fue Un delito Nacional El orar Abiertamente A Dios Eso le trajo A Daniel La pena Capital Dijo el hermano Va a llegar El día Cuando usted Orar por los enfermos Va a ser Una Acusación De que usted Vaya a la cárcel Usted no va a poder Orar por un enfermo Dice Ahora Vemos a Daniel Ahí Viendo A todos Viendo hermano Como todos Habían sido Absorbidos Por el mundo De Babilonia Los matrimonios Mixtos Los matrimonios Con 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 las De Babilonia Con toda esa Contaminación Mujeres Que no sabían Ni quien había sido Su padre Porque había sido Una descomposición Total Gente que había Crecido Sin un temor A nada Gente hermano Que tenían Religiones Por montones Son Esa clase De religión Que creía Que había Dioses Con el cuerpo De animal De la cintura Para abajo Y de la cintura Para arriba Eran humanos Todo eso hermano Contribuyó A que después Edras Y Nehemias Tuvieran problemas De que no se guardara El sábado De que en el sábado Se hiciera Lo que se quisiera Compraban Vendían Entraban Los mercaderes Entraba Todo mundo Hermano No habían Perdido Las leyes Porque se habían Juntado Mire A veces Uno no entiende Muchas cosas Es Una De las cosas Más Tremendas Cuando Usted Tiene que estar En un En un ambiente Se acuerda Cuando el hermano Fue a aquella Fiesta Y estaban Bailando Y luego Lo sacaron A bailar ¿Verdad? Y luego Dijo Bueno si Espérame Deja ir Orar Primero ¿Verdad? Y la muchacha Dijo No ¿Cuál Orar? Pues si esto Se trata De bailar No Anda Mezclando Eso Con esto No Lo dejó ¿Verdad? Lo dejó Ahí La otra Muchacha Que le ofreció El cigarro No fumas Y el Dijo Este No me digas Que no fumas No bailas No fumas No Entonces ¿Tú qué? Dijo Bueno A ver Y en eso La columna Empezó A zumbar ¿Ve? Le digo Que tenemos Que entrar En el Ambiente De ellos ¿Verdad? Uno Tiene que Estar Vigilando Mire Voy a decir Algo Y esto Nadie Lo sabe Yo me Sentí Inspirado A hacerlo Hace 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 Algún Tiempo Murió Enrique Un amigo Mío De la Infancia De la Juventud Y Hermano De Fidel Fidel Muchos Conocen A Fidel Fidel Horta Este Ahí en la Cárcel Se conocen Por nombre Y apellido ¿Verdad? Este Y Y Y a ver Porque hay Muchos ¿Verdad? Entonces va a decir ¿Cuál Fidel? Pues si hay muchos Aquí tenemos dos ¿Verdad? No Pero Fidel Horta ¿Verdad? Y un día Vino Él Al mensaje No sé Si actualmente Se reúna O no Pero Me habló Y me dijo Oye Quiero decirte Que pues Fuiste Buen amigo De mi hermano Y Este Este Quiero decirte Que falleció Falleció El día del Padre Y me acuerdo Porque hace Ocho días Era día del Padre Y ese día Este Estaba Con sus nietos Conviviendo Con sus hijos Sus nueras Sus Yernos Y De repente Se le paró El corazón Y ahí Quedó Bueno Fui Fui al velorio En el velorio No hallé Mucha gente Yo estaba ahí Como a las dos De la mañana Y llegó Otro Amigo ¿Verdad? Este Y Me dijo Me acaban De avisar Le dije Le digo No sabes De alguien más Dijo Pues no Y entonces Me dijo Fidel Pues les avisé A varios Le dije Oh Bueno Este Este Y ya estuve Y ya estuve ahí Platique Un ratito Con su esposa Y Y Él conoció Del evangelio Este Eh Trabajamos juntos En una fábrica Mucho tiempo Y Fuimos Buenos amigos Y me respetaba Me respetaba Aunque nunca vino Al evangelio Siempre me respetaba Y aparte de que Su hermano Fidel Pues también Caminaba ¿Verdad? Ahora Eh Vino Un momento Pues que nada más Estábamos dos De aquella Este Palomilla Que nos juntábamos Y Sus hijos Vinieron Y me decían Que bueno Que vino Este Nos da gusto Mire Este Y bueno Pues estábamos ahí Ya Eh No venimos Como a las cuatro De la mañana Y ya A los quince días Estaba programada Una fiesta De uno De los Muchachos También De los amigos Los quince años De la hija Y entonces Dijeron Este Me habló Mi amigo El que nos habíamos Encontrado En el velorio Y me dijo Oye Me dijo Fulano Que Le gustaría Que fueras Le dije No Pero ese día De repente Yo estaba En la casa Era un sábado Eh Me puse Me Me cambié Y me fui A la fiesta Ahora usted dice Ah Si podemos Quince años Quince años Ah Pero dije Voy a ir Y fui Y Este Había varios Allá afuera Que no los dejaban Entrar Porque andaban Tomás No Que este no Que es bien Relajiente Y llegué Y yo Que Cuando llegué Pues el papá De la quinceañera También un amigo Mío Oye Que este si es un Milagro Que hayas Venido No Y empecé A verlos A todos Y le dije Oye Puedo hablar Con ustedes Si Fulano Mangano Perengano Acá Porque estaba El ruidazo Allá Bueno Cuando iba Llegando Estaba alguien Sentado Allá En una mesa Chavo Yo tenía Varios apodos Y me dijo Por uno De esos Ven Una cubita No No tomo Ven a comer No no Mira Este Y ya le dije A aquel Oye Háblenles Tantito Y Ya nos salimos Hacia Un pasillo En el salón Y les dije Miren Solamente Les vengo A decir algo Hace quince días Murió Enrique Y ninguno De ustedes Estaba ahí Les digo Les debería De dar vergüenza Que para esto Miren No batallaron Y se encontraron Todos Tienen teléfonos Unos de otros Pero ese día Nada más Estaba Él y yo Y ahí estaba Fidel Hermano De Enrique El que había Muerto Le dije ¿Ves Fidel? Y todos No Pues si Hay que darnos Los teléfonos No Para cuando pase Alguien Y cuando alguien Se muera Pues si nos Contactamos Todos Les digo Yo nada más Les digo Que fue triste Ver el cuadro De De alguien Que decimos Fue nuestro amigo Y No estaba Nadie Este Pero Solamente Les digo eso Ahí nos vemos Luego los veo Se acabó Me salí Ahora esto Ni mi esposa Lo sabía Nadie lo sabía Yo lo hice Solamente Para ver La naturaleza De la gente Ahora que hablamos De esto De 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 cuando vayas A la casa Donde hay luto ¿Verdad? Medita Piensa Que un día vas a estar ahí ¿Verdad? Entonces Esto Nos da Le digo Este No iba a estar yo ahí Con la música Bum Y Y todos Baile y baile Y Si me esperé Porque andaban bailando Entonces les dije Háblale no a fulano Le dije Oye Tantos años Que convivimos Con aquel Y Ira No No supe A mi me dijeron Después Y que esto Y que el otro Les dije Solamente se las dejo Yo así lo sentí Y ahí nos vemos Me vine ¿Verdad? Así que Eh Usted ve hermano Como Se Se puede Uno Este Eh Rápidamente Ambientar Es Es un ambiente ¿Verdad? Y Y Y le digo Yo llegué Y rápidamente Rápidamente Oye Que Oh No ¿Verdad? Uno de los apodos Es Que Que me decían El padrecito Cuando yo cambié El evangelio A veces A veces pasaba Yo me juntaba Aquí de esta cuadra A la otra Y ¿Qué hubo padre? Ya cambiaste Y ya te hiciste Esto Y que Un día Un papá De uno de ellos Dijo Mire Miguelito Me dan Lástima Los arrepentidos Le dije Pues La cosa Es que Yo ni lo busqué Yo Llegué a esto Y Y mire Aquí estoy ¿Verdad? Y le digo Hace poco Que alguien Decía ¿Cuántos años? Pues ya Como treinta y tantos Treinta y siete Treinta y siete años No, no te lo puedo creer No, 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 no Ya Oye De veras De veras Le digo una cosa Hermano Bueno ¿Por qué le digo esto? Porque Se contamina Uno Llega el momento En que Es absorbido Por el medio ambiente Y eso le pasó A Israel Por eso No quería Jeremías Que salieran De De Cana ¿Verdad? Por eso Les dijo Ríndanse Ríndanse No le hace Vamos a pagar Por las transgresiones Pero ríndanse Ahora Vean una cosa Hermano Eh Lo que Lo que Dios dijo Voy a enviar Una espada Vengadora Voy a Castigarlos Voy a Hacer Que Que las Las cosas Eh Se Se vean De una manera Cuando ustedes Anden En oposición Conmigo Voy a subir Siete veces Las plagas Voy a castigarlos Siete veces Y aparte Les voy a mandar Una espada Vengadora Ahora ¿Qué pasa Hermano Eh Cuando Vemos A A Esdras Y Vemos A Nehemias Mire Lo que En su momento Era Una necesidad Y esta Necesidad Era Eh Ver Como Esos Hogares No Tenían Ningún Respeto A la Palabra Porque Hermano Podían Eh Hacer Y deshacer El día Del sábado Podían Eh Este Traer Eh Un Una Atmosfera Un ambiente Burlesco Contra las Cosas De Dios Y Entonces Dijo Esdras Nehemias Dijeron Saben Que Vamos A Desbaratar Esto Esto No Es Posible Pero Entonces Dijeron Pero Como Como Vamos Se Van A Destruir Los Matrimonios Se Van A Destruir Los Matrimonios Ahora Quiero que vaya a este punto Hermano Malaquías Más o menos Está predicando Por ese tiempo Es más o menos Por el tiempo De 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 Esdras De Nehemias De 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 Y Entonces Malaquías Empieza A Ver Como Ya Después No Solo Dejaban A la Mujer Cananea A la Mujer Amorrea Sino Que Empezaban A dejar A una Las Mujeres Judías Empezaba A ver Divorcios Ya El Hombre Decía Yo Le voy A dar Carta Sea Quien Sea Yo Voy A Cambiar Yo Voy A Hacer Y Empezó Un Desorden Hermano Empezó Un Desorden Como Me Gustaría Que Nos Sentáramos Hablar Sobre Por Que Dios No Quería Este Tipo De Uniones No Quería Este Tipo De Matrimonios Mire Nos Hemos Encontrado Con Cosas Tremendas Nos Hemos Encontrado En Situaciones Donde Padres Entregaron Hijas Con El Como le Pudiera Decir Entregaron A sus Hijas En el Altar Como Una Creyente Pero Con El Tiempo No Demostró Ser Eso Ahora Debiera De Ser Preocupante Hijos Que Vinieron Al Altar Como Creyentes Pero Después Un Tiempo Después Se Van Abandonan Dejan Cuantos Padres Tienen Que Recibir A Alguien A Un Hijo Que Tiene Hijos Allá Hijos Allá Hijos Allá Sin Tener Una Ubicación En Cuanto A El Orden Establecido Por Dios Al Menos Para Su Hogar A A veces Hablar De Esto Hermano Veo Que En Muchas Cosas Ya no Tiene Mucho Sentido Yo Yo creo Que Es Como En Los Días De Noé Noé No Ganó Ninguno A Excepción De su Familia No Ganó Ninguno El Hermano Dice Que Su Congregación Era Grande Pero A Medida Que Hablaba De La De la Avenida De un Diluvio La Gente Empezó A Decir Este Está Loco Está Loco Vámonos Vámonos Pero 120 Años Dijo Ninguna Carne Va a Ser Salva No Solamente Voy a Destruir Al Hombre Voy a Destruir A La Bestia Porque La Han Malusado Porque La Han Corrompido Porque Los Animales Corrompieron También Su Naturaleza Las Aves Corrompieron Los Reptiles Corrompieron Hermano Se Empezó A Hacer Una Mezcla De Todo Hay Muchas Cosas Que No Puedo Decir Pero No Fue Tanto Hermano El Adulterio No Fue Tanto Hermano La 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 Homosexualidad No 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 Fue La Bestialidad La Corrupción Bestial Que Hubo Todo Esto Nos Está Trayendo Hermano Por Eso Él Está Diciendo Los Voy a Destruir A Todos Porque Conforme Nacía Alguien En Un Hogar Corrompido Rápidamente Crecía Y Llegaba A Una Edad En Que Era Joven Y También Se Pervertía Y Así Venía Hermano Por Eso Llega Un Momento Que Un Hogar Cristiano Es Un Fastidio Para La Gente No Fuman No Toman No Oyen Música Del Mundo No Compran Las Modas No Entonces ¿Para qué Queremos Gente Que no Está Contribuyendo A la Economía De la Ciudad Del País Ayer Les decía Yo A Alguien A un Dios Dice Cuídense De las Ropas Que se Ponen Cuántas De esas Ropas Vienen Plagadas De Espíritus Cuántas De esas Ropas Con Cuántas De esas Ropas Se Cometió Un Adulterio Cuántas De esas Ropas Era De Un Homosexual O De Una Prostituta O De Alguien Hermano Como Dijo El Hermano Brannan Yo Puedo Ver Como Los Espíritus Se Le Pasan A La Demás Gente Usted Vaya Y Vea Y Yo Sé Que No No Es Hermano No Es Yo Sé Dice El Hermano Que Cuando Él Estaba Predicando Allí En California Dijo El Hermano Er Williams Dijo Yo Podía Ver A 500 Personas Levantarse De Sus Asientos Y Salir Cuando Él Estaba Predicando Dice Usted Cree Que Eso Lo Detenía No Lo Detenía Porque Él Sabía Que La Cimiento Iba Escuchar Yo Estaba Leyendo Le Digo De Varios De Estos Hombres Amigos Del Profeta En Su Momento Aquellos Dos Que Que Producían Las Cintas Que Lo Acompañaban A Todas Partes Sabe Que Se Hicieron Homosexuales Gente Gente Hermano Que Al Estar Al Frente Les Estaba Pidiendo Las Pensiones A Los Ancianos Les Estaba Pidiendo Los Testamentos A Los Ancianos Gente Que Estuvo Con El Profeta Usted Dice Todos Los Que Menciona En El Inicio Estaba Checando Toda Mi Literatura Tengo Libros De Gordon Linsen Tengo Libros De Tele Osborne Tengo Libros De Billy Graham Y estaba Checando Hermano Todo esto ¿Cómo Llegaron A Una Corrupción Total De Esa Naturaleza ¿Por qué Este Hombre Se Desgastó Hermano ¿Por qué Este Hombre Llegó A Un Estado En El Que Su Cuerpo Hermano Tenía Una Reacción Usted Ve Un Hombre De Yo Mire Estoy Dos Años Más Grande Soy Que Cuando El Profeta Murió El Murió A los 56 Yo Tengo 58 Pero Si yo Me Parara Al lado De El Sería Un Anciano El Sería Un Hombre De 85 90 Años Y No Que Yo Me Sienta Muy Joven Y Me Crea Muy Joven Pero Yo Veo Las Fotos De Un Hombre Acabado Hermano Un Hombre Que Llevó Una Carga Un Hombre Que Caminó ¿Por qué Murió En Texas? Usted Sabe La Bandera De Texas ¿Cómo Es? Es Solamente Una Estrella Es La El Estado De La Estrella Solitaria Por eso Él murió En Texas No Había Nadie Más Ahí Cuando Aquel Doctor Vio Dijo Este Hombre Ha Sufrido Mucho Un Día La Hermana Luz Iba Caminando Iba Cruzando La Calle Y Se Paró Una Camioneta Y Le Dijo Venga Si Dígame Dijo Le Puedo Decir Algo Dijo Dígame Dijo Le Dijo La Mujer Que Iba Manejando Usted Es Una Persona Que Sufre Mucho Dijo ¿Por qué Me está Diciendo Eso? Dijo Yo Estoy Viendo En Usted Dijo Mire Sus Manos Alguien Le Ha Visto Las Manos A La Manaluz Las Tiene Amarillas Tirándole Al Naranja No Le Han Hecho Estudio No Sabe Pero Sabe Que Hermano La 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 Mente De Ella Ha Sufrido A Un Grado Tremendo Tremendo Hermano Pero Sabe Cual Es Su Temor Fallarle A Dios Fallarle A Dios Como Eh Le Digo Si Si Uno Se Desconecta Tantito Por eso Era El Interés De De Esa De De Esos Profetas No Vayan A Dejar Este Lugar Porque Cuando Ustedes Salgan De Este Lugar Van A Empezar A Tener Problemas Ahora Eh Le Le digo Es bueno Que 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 Ustedes Vean Eh Pero Si Si Usted No Está Teniendo Problemas Con El Mundo Cuidado Hermano ¿Verdad? Cuidado Cuidado Eh Cuando Este Le digo Yo Este En Estos Días Vi A A A Esta Persona Que Era Que Fue Esposa De Mi Hermano En La Carne Y La Salude Le digo ¿Cómo Estás? Dice Este Estoy Estoy Bien Miguel Usted ¿Cómo Está? Le digo Pues Mira Aquí Dice Han Ido Y No Los He Visto Le Digo Sabes Tengo A Mis Hermanos Tengo Una Hermana Aquí Que Yo Creo Ya Voy Para Un Año Que No Veo Tengo Un Hermano Que Tengo Tres Años Que No Veo Tengo Otro Que Tengo Dos Años Que No Veo Tengo Gente Que No Veo ¿Por Qué? Porque Ven La Vida De Una Manera Muy Simple Hace Poco Uno De Ellos Vino A La Casa Y Trajo Una Mujer Que No Era Su Esposa Y Llegué Yo Y Mi Mamá Estaba Hablando Con Él Y La Estaba Regañando No Que Usted No Tiene Educación Que No Me Recibió Bien A Esta Persona Y Que Y Que Para Allá Y Que Para Acá Y Me Le Quede Viendo A Mi Mamá Y Le Dije ¿Qué Pasó? Dice Digo A ver ¿Qué Pasó? ¿Qué Obo? ¿Cómo Estás? Le Digo Bien ¿Y Tú? ¿Cómo Estás? ¿Cómo Te Ha Dice No Pues Aquí Es Que Le Que Tenemos Principios Le Dije ¿Por qué Esa Mujer Un Día Va Venir Y Le Va A Gritar A Mi Madre Que Es Una Alcahueta Y Que Es Una Mujer Que Lo Pasa Todo Y Que Puede Recibir A Ella Y Puede Recibir A Cualquiera Así Que Dale Gracias A Dios Que Tenemos Principios Y No Andes Veniendo A Pedir Lo Que No Mereces Se Acabó La Plática Porque Hay Que Tener Principios Si Usted Recibe A A Una Y Luego Al Otro Y Al Otra Y Oiga Pues Entonces Cualquiera Va a Venir Le Va a Decir Usted Es Un Alcahuete Un Alcahueta De Primera Aquí Entran Y Salen Y Usted No Tiene El Carácter De Decir Las Cosas Como Se Debe Si Estamos O No Estamos Quieren Nos Vamos Ahorita Este Ya Quiero Parar Esto Y Dijo Dijo El Profeta En el Mensaje La Más Grande Batalla Jamás Peleada Dijo Las Batallas Se Pelean Por Principios Por Principios No Por Tierra No Por Dinero No No Por Principios ¿Verdad? Por Eso Cuando Hitler Se Levantó Hizo La Guerra Europa Hermano Era Por Un Principio Que Él Tenía Que Ellos Querían Una Raza Área Una Raza Limpia Y Tenía Que Quitar Todo Lo Que No Fuera De Esa Raza ¿Verdad? Los Comunistas Pelearon Por Sus Principios De Comunismo Los Chinos Pelearon Por Sus Principios De Comunismo Por Eso El Creyente Está Peleando Hermano Por Lo Que Dios Mandó Que Nos Paráramos Y Tuviéramos Principios ¿Verdad? Esa Esa La La Más Grande Batalla Donde Estamos ¿Verdad? Si Si Este Tenemos Estas Cosas Tremendas Dice Alguien Me Manda Esta Nota Dice En Primera De Samuel 15 29 Ya Nos Vamos Déjeme Solo Checar Este Aquí Tengo Una Hoja Como Le Digo Que Tiene 35 Preguntas Usted Dirá Lo Echamos A La Votación Para Verlas O O Detenemos Esto Hermano Primera A ver Déjeme Ver No me Pone Si es Primera O Segunda Yo me Imagino Que es Primera 15 Y El Verso 29 Yo aquí Lo tengo Subrayado Primera De Samuel 15 29 Además El Que Es La Gloria De Israel No Mentira Ni Se Arrepentirá Porque No Es Hombre Para Que Se Arrepienta Verdad Ahora Vamos a Génesis Capítulo 6 Y el Verso 7 Lo está Contactando Aquí O conectando Estas dos Escrituras Génesis 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 7 La Acabamos De Leer Si Están Aquí Hermanos Ya Sabe Los Libros De La Biblia Irán Todos Si Lo Paso Aquí No Los Dice Si Usted Abram También Lo Pasamos A Ver Vamos Aquí A Génesis 16 7 Dice Y dijo Jehová Raeré De Sobre La Faz De La Tierra Los Hombres Que He Creado Desde El Hombre Hasta La Bestia Hasta El Reptil Y Las Aves Del Cielo Pues Me Arrepiento De Haberlos Hecho Ahora En Un Lugar Dice Que Él No Se Arrepiente Y En Otro Lugar Dice Que Se Arrepiente Es Buena La Pregunta Es Buena Quiere Decir Que Está Aquí Verdad Cuántos Tienen Una Pregunta A La Mejor Se Le Olvida Este Pero Qué Relación Hay En Estas Escrituras Dice La Nota Quisiera Quisiera Que Nos Compartiera O Explicara Algo De Lo Que Acabamos De Leer Porque En Un Lugar Dicen No Se Arrepiente En Otro Lugar Dice Si Se Arrepiente Verdad Mire La Naturaleza De Dios Es Dice 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 Habita En Luz Inaccesible O sea Nuestra Mente No va Alcanzar Nunca El Entender A Dios Y aquí Los Judíos Dicen Usted Siendo Finito Como Quiere Conocer Al Que Es Infinito Eso Es Algo Contra Las Leyes Verdad Pero Mire Cuando Dios Hizo Al Hombre Lo Hizo En Una Condición Perfecta Pero Lo Hizo En Un Libre Albedrío Ahora Cuando Dios Crea Al Hombre Lo Lo Trae Al Mundo Y Llega Un Momento En Que Aún Siendo Su Hijo Verdad Yo No Sé Si La Palabra Aquí Eh Este En La Traducción Que Nosotros Le Entendemos Este Este Es El Muchas Veces El Asunto Verdad Este Eh Por Ejemplo Cuando El Profeta Isaías Dijo Una Virgen Concebirá Como Podía La La Mente Humana No Alcanzaba Ese Nivel De Entendimiento Que Una Virgen Concibiera Por Por Los Judíos Se Se Dan Topes Contra La Pared Cuando Dicen Como Me Dice Usted Que Dios Tiene Un Hijo Verdad Y Por Eso Cuando Se Refieren A Jesucristo Se Refieren Como El Impostor Como El Falso Mesías Verdad Porque Su Mente No Alcanza Concebir Que Una Virgen Pudiera Este Engendrar Y Dar A Luz Una Virgen Verdad Ahora De ahí Viene El Dogma Después Católico Que María Fue Virgen Antes Del Parto Y Después Del Parto Sacaron Ese Dogma Verdad La Biblia Dice Que José Verdad Este Respetó La El Mandato Del Ángel Pero Dice Que Después Fue Su Esposa Verdad Ahora Pero No Ese es El Punto Entonces Cuando La Palabra Aquí Este Nos Nos Dice Me Arrepiento Me Arrepiento Mire Aquí En Sacarías 8 Quienes Tienen Una Biblia Escofile El Doctor Escofile Hace Una Un Comentario De Esta Palabra Arrepentimiento Yo Yo Sabía Que Me Iba Llegar Esta Pregunta Todo Está Siendo Llevado De Una Manera Este En La En La Formación Que El Señor Le Está Dando Este Servicio Verdad Este Bien Bien Señorita Pero Viendo Esto Dice En 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 el Comentario Del Doctor Escofile Referente A Sacarías 8 14 Dice Porque Así Ha Dicho Jehová De Los Ejércitos Como Pensé Haceros Mal Cuando Vuestros Padres Me Provocaron A Ir A Dice Jehová De Los Ejércitos Y No Me Arrepentí No Me Arrepentí Ahora Trae Esta Palabra Y Dice Esta Palabra Arrepentimiento Usada Tanto Con Respecto A Dios Como Con Respecto Al Hombre En El Hebreo La Palabra Naham Verdad Naham Naham Esto es para los que no tienen Biblia Escofil Naham Dice Ser tranquilizado Aliviado O Consolado Naham Ser Consolado Ahí Esta es la palabra Arrepentimiento Si están bien hermanos o Si quieren paramos yo No quiero detenerlos ya más Este Se traduce Lamentarse por algo Esta palabra Es Lamentarse Lamentarse Por algo Lamentarse Por algo Cambiar de opinión Estar Compungido Arrepentirse Esta es la palabra Naham Que se está usando En la Biblia Para Arrepentimiento Arrepentimiento A pesar del Significado Literal De Naham Es evidente Luego de un Estudio De todos los Pasajes Que los Escritores Bíblicos Usan La palabra En el Sentido Que tiene Menatoía Menatoía Metanoía Esta palabra Metanoía Metanoía En el Nuevo Testamento Donde Donde Significa Un Cambio De Mente De Arrepentimiento De Manera De Pensar Y de Actuar Ahora Ahora Dice Dice aquí Vamos tantito A Mateo Capítulo 3 Verso 2 Mateo 3 2 Que dice Que dice La palabra Aquí está Hablando Mateo 3 2 Dice Y diciendo Arrepentidos Porque el Reino de los Cielos Se ha Acercado Está Hablando De Arrepentimiento En Hechos 17 30 Vamos a Hechos 17 30 Dice Pero Dios Habiendo Pasado Por alto Los Tiempos De esta Ignorancia Ahora Manda Todos Los Hombres En Todo Lugar Que se Arrepientan Ahora Sigue Usando La palabra Arrepentimiento Ahí En el 17 30 De Hechos Vuelve A tomarse La palabra Arrepentimiento Pero En griego En griego Y la Palabra En griego Es Metanoeo Metanoeo Que Significa Tener Otra Mente Cambiar De Mente Ahora Que Quiere Decir En Génesis 6 7 Que Tenía Un Pensamiento Pero Ahora Tiene Otro ¿Por qué? Por la Maldad ¿Verdad? No está Cambiando En Una En El Sentido De Que Sea Hombre Para Que Mienta O Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta ¿Verdad? El Hermano Usa Aquel Ejemplo ¿Verdad? De Aquel Hombre Que Iban A Fusilar Y Que Le Dijeron Este Bueno Lo Vamos A Fusilar Pida Su Último Deseo Dijo Bueno Me Voy a Tomar Un Vaso De Agua Bueno Lo Vamos A Fusilar Cuando Se Acabe El Vaso De Agua Pero Agarró El Vaso De Agua Y Lo Tiró Que Iba A Ser Aquel Grupo De Que Lo Iban A Fusilar Le Cumplían O No Le Cumplían ¿Verdad? Dice Ahora Ellos Tenían Que Cumplir Porque Ellos Dijeron No Lo Vamos A Fusilar Hasta Que Se Acabe E Vaso De Agua Ya No Se Lo Iba Acabar Entonces Esa Gente Tenía Que Cambiar ¿Verdad? Ahora Esto ¿Verdad? Había Comprometido Su Palabra En Este Caso Para Indicar Un Cambio De Mente Con Respecto Al Pecado Y A Dios Y A Uno Mismo En El Caso De Los Cristianos Que Han Caído En Pecado Este Cambio De Mente Puede Ser Precedido Por Tristeza Ahora La tristeza Es Un Efecto Del Pecado Pero A su vez La tristeza Puede Causar Un Arrepentimiento Pero A su vez No Es Arrepentimiento Ahora Un Arrepentimiento No Es Una Acción Separada De La Fe Sino Que Por La Fe Salvadora Incluye E Implica Ese Cambio De Mente Llamado Arrepentimiento Ahora Vamos Metiéndonos En este En este Tema Ahora Un cambio De mente A menudo Va acompañado De una Contricción Y juicio A uno Mismo De acuerdo A las costumbres Del Antiguo Testamento Al ser Aplicado A Dios La palabra Es Utilizada Para Describir Un Conocimiento Derivado De la Experiencia Con Dios En la Historia Dios Parecería Cambiar De manera De pensar Observar Que en Cierta Situación Dios No Hacía Lo Que Dijo Que Haría Le Le Indicaba Israel Que Dios Actuando En lo Que Pareciera Ser Una Manera Humana Cambia De manera De pensar Y en Ciertas Situaciones Se le Aplica La Palabra Arrepentirse ¿Ve? Ahora Ya Tenemos Una Idea No Es Meramente Que Que Tenga Un Arrepentimiento En El Sentido De Que Haya Dicho Una Cosa Y Luego Vaya Hacer Otra Usted Va Encontrar En La Biblia Cuando Dios Hizo Al Hombre En El Génesis ¿Verdad? Le Dijo Mira Todo Árbol Del Huerto Es Para Comer Menos El Árbol Que Está En Medio El De La Ciencia Del Bien Y Del Mal El Día Que Del Comas Ese Día Morirás O sea Dios No Se Estaba Repintiendo Lo Que Estaba Haciendo Era Un Cambio De Plan Era Un Cambio De Mente El Hombre Tenía Que Morir Por Eso Dijo He Decidido El Fin De Todo Lo Que Respira De Toda Carne Que Respira Ahora Como Era Esto El Día Que Del Coman Ese Día Morirán No Estaba Cambiando Nada No Se Estaba Repintiendo Era Solamente Cumplirse Pero Ahora Se Lo Estaba Diciendo A Noé En Un Cambio De Plan Yo Veo Que El Hombre No Va A Cambiar Y Que Yo Voy A Contender Mientras El Hombre Viva Voy A Tener Una Contienda Con Voy A Contender Con El 120 Años O Perdóneme Más Verdad Porque Vivían 600 800 900 Años No Voy A Vivir En Una Contienda Diaria Con Ellos Ahora Voy A Bajarle Sus Días A 120 Pero Voy A Destruir A Todos No Se Arrepintió Solo Cambió El Plan Si Están Si Lo Entendieron O No Ay Hermanos En lo Que Nos Metemos Nada Más De Una Pregunta Este Nos Hace Que Hasta El Sueño Se Nos Vaya Verdad Porque Decimos Esto Este Había En El Cine Cuando Empezaron A Salir Las Películas De Terror Y Las Salas De Cine Entonces Ponían Los Esas Cosas Donde Uno Se Sentaba Las Butacas Y Les Ponían Una Cierta Descarga Eléctrica Muy Leve Así Que Se Imagina Estar En La Película En Lo Más Tremendo Y De Repente Una Descarga Y La Gente No Pues Cuando Se Iba A Dormir Verdad Así Vamos A Ponerle A Las Sillas Aquí Una Pero Una De Va a Decir De 120 Volts No Ya ve El día Que se Nos Quemó El motor Rápido Se Llenó De Humo Aquí No 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 Vamos A Vamos A Ser Va A Ser Ser Va a Va a Va a Va a Ser Va a Va a Va a Quiero Agradecerle Por La Predicación Del Miércoles Digo Que Yo A Ve Me Voy De Aquí Quiero Que La Tierra Se Abra Y Que Ya No Vámonos Ábrete Ábrete Tierra Y Verdad Porque Mi Mente Va Revolucionando Dice Y Quiero Darle Gracias A Dios Por Predicaciones Así Son Las Que Me Hacen Está Hablando En Primera Persona Analizar Mi Vida Hay Veces Que Ya No Quiero Llorar Porque Sé Que No Voy A Parar En Mucho Rato Pues Hay Pues Hay Situaciones A Mi Alrededor Que Me Dejan Sabores Muy Amargos Pero Aún Así No Cambiaría Nada Siempre Quise Encontrar El Camino Verdadero Hacia Dios Y Él Me Trajo A La Absoluta Verdad No Solo Me Dio Mi Salvación Sino Que Me Ha Dado La Oportunidad De Ser Parte De Su Novia Lo Más Glorioso De Todo Esto Ya Tan Glorioso Aunque Con Esto Tenga La Más Grande Responsabilidad Primeramente Para Con Los Míos Y Con Toda Aquella Persona Que Me Rodea Porque Aún Si Yo Me Apartara De Su Camino He He Conocido La Verdad Y Eso Nada Lo Puede Cambiar Por Eso Es Que Todos Los Días Le Pido Por La Llenura Del Espíritu Santo Gracias Hermano Miguel Y Gracias Sobre Todo Al Único Digno De Alabanza Y Adoración Al Señor Jesucristo Dios Le Bendiga No Tiene Nombre No Tiene Nombre Así Que Y Está Bien No Le Pongan Nombre Yo Creo Que Es Más Sano Este Cuando Viene Esto Una Pregunta Aquí En Esta Hoja Dice Que Pasará Con Los Hijos Inocentes De Esposos Que No Recibieron El Espíritu Santo ¿A qué Se Refiere Usted Cuando Dice Que Hay Que Desplegar La Señal En El Hogar En Estos Momentos Estoy Leyendo El Mensaje La Señal Pero Quisiera Escuchar Su Explicación ¿Qué Pasa Con Esa Señal Cuando Falla El Esposo Como Cabeza Del Hogar Bueno Tremendo Esto Hermano No Volvimos Entrar En La Palabra Infierno Pero Gloria a Dios Van Contentos O No No Se Quedan Así Como Con La Necesidad De Un Postre Como Decir Hermano Pues Sígale Ahora Con El Postre Cuando Uno Va A la Comida Y Lo Dicen Ahorita Le Traemos El Postre Todavía Hay Postre Sí Y Que Hay No Mire Esto Esto No Pues Tráiganme Esto Ah Bueno Muy Bien Verdad Este Y Usted Vea Los Meseros Les Da Gusto No No Oire Ahorita Para Que Lo Pruebe Y Vea Y Así También Uno Da Aquí Hermanos Como Ven Si Pero Ya Están Llenos No 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 Yo Creo Que Es Suficiente Hermanos Dios Los Bendiga Este Hay Muchas Necesidades Pónganse De pie Estaba Hablando Con Alguien En Estos Días Que Le Decía De Las Oh Mano Timoteo Estábamos Hablando De Las Tinieblas Dice Que Casi Se Palpan Son Tan Espesas Hermano Verdad Yo He Intentado Levantarme Hacia Oscuras Y Siempre Me Ando Tropezando Y Yo Digo No Si Hace Falta La Si Hace Falta Este Estamos En La Edad Más Oscura Hermano Quisiera Ver Mucho He Querido Hablar De De La Descomposición Económica Que Ya Está Teniendo Efecto Este Ahí Va Todo Ya Dándose Hermano Para Una Quiebra Mundial De La Economía A fines De Este Año Muchos Países No Van A Tener Como Pagar Su Deuda A A Vemos Como Que Este Hay Elecciones En Estados Unidos Este Año Y Como Que Están Diciendo No No Mueva Nada Vamos Hacer Que Todo Está Bien Pero Ya Empezamos A Ver Veíamos Aquí Cuántas Personas Mueren Diario De Hambre Cuántas Personas Este Y Usted Dice De Hambre Hermano De Hambre Está Muriendo Gente Yo Les Decía De Los Hermanos En Venezuela Que Tienen Que Hacer Filas Por Un Kilo De Arroz Por Un Litro De Aceite Por La La Mala Administración Si usted Quiere De Sus Pero Lo Lo Que Yo Estoy Viendo Es Lo Que Dice El Señor En Levítico Dice Diez Mujeres Diez Mujeres Van A Coser El Pan Y Se Los Van A Pesar Pero No Van A Quedar Satisfechos Porque Hay Una Confrontación Con Dios Cuando Usted Está Confrontado Con Dios Que Le Sabe Bien Cuando Usted Está Confrontado Con Su Esposa O Con Su Esposo Que Le Sabe Bien Si Fijado Que Esa 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 Cuando Hay Una Molestia En El Hogar No Comer No Vas A Comer No Ya Sabes Que No Aunque El Estómago Dice Tienes Hambre Pero Está La Molestia Cuando Usted Está Molesto Con Dios Está En Confrontación Con Dios Entonces Va Entrar A su Hogar La Espada Vengadora Lo Que Decía La Hermana Lucía De Su Hija Con Pensamientos De De Tendencia Suicida Su Esposo Que Ya No Puede Tener Una Recomposición De Vida Cuando Cuando Vino Aquí Vino Y Se Burlo Y Se Fue Dijo Ese Predicador Que Nomás Anda Asustando Los Anda Ahí Inventando Que Que Hitler Y Que Eso Que Mire Cuando Usted Trate Con La Gente Dígale Mira Si No Lo Crees No Digas Nada No Hables Anoche Hablaba Con Miguel Si Está Miguel Se Ha De Hab Venido Muy Noche El Trabaja Con William Trabajan Los Dos Y Trabajan Hasta Muy Noche Y Yo Estaba Hablando Con Él Como A La Una O Iba A Ser La Una Y Me Daba Un Testimonio Ahora Que Murió Su Mamá Dice Que Él Tenía Una Carga Por Su Mamá Dice Yo Decía Oh Dios Te La Llevaba Usted Sabe Que Apenas Tenía Una O Dos Ves Que Había Venido Y Muere Su Mamá Pero Dice Que Una Señora De Enfrente Tuvo Un Sueño Y Que Le Dijo En El Sueño Dígale A Miguel Que Esté Tranquilo Que Yo Estoy En Un Lugar De Descanso Y Que Tengo Mucha Paz Y Dígale Que Busquen La Caja De Madera Y Me Preguntaba Miguel Anoche Me Decía Hermano Es Tremendo Eso Yo Tenía Una Carga Por Mi Mamá Dice Yo No lloré Delante De Ella Pero Estaba Partido En Pedazos Dice Pero Fui Y Como Sabía Esa Señora Que Yo Tenía Una Caja O Que Mi Mamá Tenía Una Caja De Madera Yo Quería Invitarlo Hoy A que Diera El Testimonio También Dice Pero Sabe Que Había En Esa Caja Una Cajita De Madera Hermano Había Las Arras Cuando Ella Se Casó Y Había El Cordoncito Que Le Ponen A Los Niños Cuando Nacen De Miguel Él Es O Era Hijo Único Dice Pero Yo No Entiendo Hermano Le Digo Mira En Esa Caja Estaba Algo Que Representaban Creo Yo Los Días Más Felices De Su Vida El Día Que Se Casó Y El Día Que Tú Veniste A Este Mundo Y Ahora Te Manda Decir Que No Te Preocupes Que Ella Está En Paz Dijo Hermano Y Empezó A Llorar Dice Hermano Es Mucho Lo Que Dios Ha Hecho Por Se Expresó Del Mismo De De Una Manera Este Fuerte Dice Por Esta Miseria Humana Como Yo Perverso Perverso Es poco Dice Y me daba El testimonio Que estaban Viendo La tele Su esposa Ella no Viene Su esposa No Viene Sus hijos A veces Su hijo Pero Dice Que estaba Viendo Una Novela Y en La Novela Sale Una Jovencita Embarazada De 14 Años Y Fíjense Miguel Me estaba Diciendo Esto Dice Había Una Señora Con Un Niño Y Estaba La Jovencita Embarazada Y Le Dice Cárgalo Para Que Sientas El Compromiso No Estás Obligada A Quedártelo Si Quieres Regálalo O Si Quieres Abórtalo Y Entonces Miguel Dijo Oye Por qué Estás Viendo Esto Y Que Dijo Por qué Ya vas A empezar Con Esto Y Pero Dice De repente Me volteé Hacia Mi Hija No sé Cuántos Años Tenga Su Hija Pero Le Dijo Hija Si Tú Tuvieras Un Bebé A Los 14 Años Que Harías Con Él Dijo Lo Darían Adopción Dice Lo Mismo Que Había Dicho La Jovencita Ya En La Televisión Lo Darían Adopción Ahora Ahora Alguien Alguien Va Decir Ah Ya Sé Cuál No 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 Que Sepan Yo No No Me Dijo Pero Este Pero Dice Le están Mandando Un mensaje A los Niños Que Aunque Hagan Esos No Se Preocupen No Tienen Que Cargar Con Esa Criatura La Pueden Este Abortar O La Pueden Dar En Adopción Verdad Pero El pecado No Es tan Grave Vimos Los Abortos Que Hay Aquí Diario Por Año Por Año Son Millones Millones Es Una Cosa Espantosa Esto Yo Me Imagino Esos Hospitales Donde Salen Esos Niños Hechos Pedazos O Esos Cuerpecitos Alguien Nos Dijo Verdad Que Les Ponen Número A Cada Pieza El Uno Con Este Y Acá Y Acá No Me Acuerdo Para Que Alguien Nos Dijo Eh Para Armarlo Y Sacarlo Completo Para No Espantar A La Mamá No Hermano Yo Me 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 Pongo A Pensar Como Dios Está Irado Ha Mandado Su Espada Vengadora Ha Traído Todo Esto Pensemos Donde Estamos Parados Hermano Pero Pero Cualquier Día Que Usted Se Levante Puede Estar Lo Que Usted No Se Imagina Lo Que Usted No Se Imagina Aquel Diciembre Del 94 Todos Se Acostamos Nos Acostamos Bien Tranquilos Y Otro Día Amanecimos Y La Moneda Valía 50% Menos Verdad Así Que Si Usted Debía Mil Ahora Ya Debía Dos Mil Si Usted Iba A Comprar Algo Que Costara Cien Ahora Le Iba A Costar Dos Cientos Estamos Al Borde Del Caos De La Locura Por Eso Santiago A Los Ricos Les Dice Aúllen Aúllen De Dolor Por Las Pérdidas De Todo Aúllen Porque Les Va A dar Tanto Dolor Perder Y Le Está Hablando A Los Ricos Hermano Nosotros Tenemos Lo Que El Salmista Dijo Tú Me Esconderás En Tu Tabernáculo En El Día Del Mal Oremos Padre Gracias Nos Vamos A Casa Lleva Todos Con Bien Gracias A Los Que Se Conectaron Señor Bendícelos Haz Que Mediten Padre Haz Que Las Pláticas Sean En Torno A Tu Palabra Haz Que Los Proyectos Sean Medidos Por Tu Palabra La Biblia Dice Que La Jactancia Es Pecado Y El Apóstol Santiago Dice Cuando Alguien Habla Y Dice Mañana Iremos Al Mercado Y Haremos Esto Y Esto Y Esto Dice No Hagas Eso Porque Eso Es Pecado Mejor Di Si Dios Permite Mañana Haremos Esto Y Esto Ayúdanos A Tener En Cuenta Que No Somos Dueños De Nosotros Mismos Dios No Dejes Señor Que Que Nos Vaya A Cegar Esta Oscuridad Haz Que Cada Hogar Este Contento Señor Contento Con Lo Poco O Con Con Lo Mucho La Biblia Dice Que El Que El Que Sembró De Más No Le Sobró Y Al Que Sembró Menos No Le Faltó Señor Déjanos Ser Compartidos A A veces Oímos La Frase Vida Eterna Es Vivir Para Los Demás Pero Luego Nos Da Flojera Servir A Los Demás Si Queremos Que Nos Sirvan Pero No Queremos Servir Señor Bendice A Todos Grande Y Ricamente Señor No Pudimos Entrar En El Mensaje Señor Pero La Biblia Nos Dice La Historia De Más De Dos Millones De Gentes Que No Entraron Yo Sé Que Esto Es Un Tiempo Muy Parecido Y El Apóstol Pedro Habla De Los Días De Noé Habla De Los Días De Sodoma Y De Gomorra Pero También Habla De Los Ángeles Que No Guardaron Su Lugar Señor 120 Años Antes De Que Todo Fuera Destruido Dijiste Voy A Destruir Todo Ser Que Respira Y Lo Cumpliste Señor Lo Cumpliste Bendice a Todos Llévalos Con Bien Cuídalos Y Guárdalos En El Nombre De Tu Hijo Jesucristo Amén Dios Los Bendiga Dios Los Guarde Es Una Realidad El Ángel Sellador Está Aquí Así Que Está Haciendo Una Obra En el Mensaje La Señal Dijo Está Sacando Está Sacando A Los Que No Tienen El Sello De Dios Vámonos Con Dios Los Guarde Dios Los Bendiga Apreciamos Su Tolerancia Y Su Disposición A veces Me quedo Más Porque Digo A donde Van Que Van A Hacer Pero Si Ustedes Vienen Y Dicen Oh Dios Ayúdanos No Serían Contentos De Decir Que Hiciste Cariño Mira Estos Frijoles Con Chile De Cebolla Tra El Amor Y Hijos Demos Gracias En vez De Decir Que Hiciste Frijoles Otra Vez Oh Tú No Pues Es Que No Hay Más Oh Hermano No Estaría Usted Contento De Eso Estar Agra Estar Contentos Con Dios No Cuesta Hermano No Cuesta Que Le Ha Faltado Alguien Alguien Puede Decir Que Dios No Le Ha Dado Algo Hermano Los Ha Dado Todo Dios Los Bendiga Gracias Señor Jesucristo Dios Los Bendiga Pueden Salir Cuídense De De Ustedes Mismos Amos O Señor O Tu Paces De Mí Quédate, Señor, aquí empecé Y con tu fuego, mi fin Oh, dígale que queme toda escoria Toda la escoria del mundo Señor, yo estoy aquí Oh, dígale, este es el día para mí, Señor Oh, dígale, de todo corazón Quiero sentir Como una mañana brinda en mi ser Oh, dígale, déjame sentirla hoy, Señor Como una mañana brinda en mi ser Oh, dígale, de todo corazón 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 Oh, Señor, aquí estamos delante de ti Necesitados Si pudiéramos Si pudiéramos meternos en el corazón De cada uno, Señor Eh, diríamos La situación de cada uno, Señor Es terrible, terrible Y en medio de esta grande oscuridad Tú eres la luz de nuestros ojos, Señor Tú eres el único que puede sacarnos Adelante en este laberinto Del edén de Satanás, Señor Tú oíste los testimonios de estos hermanos El canto de nuestro hermano Oh, Señor, nos damos cuenta De la situación tan difícil ¿Cómo se rompieron los árboles genealógicos De las familias, Señor? No se cuidó eso en los hogares Tenemos, Señor Gente, Padre Que puede tener Muchos abuelos Muchos tíos Muchos parientes Políticos Gente que puede tener Su papá, su mamá Una madrastra, un padrastro Todo descompuesto Ya, Señor Oh, Dios Ayúdanos, Señor Ten misericordia De nuestras vidas Ayúdanos a ver las cosas Como Tú las ves, Señor Con Tus ojos Ayúdanos a pisar Donde Tú pisaste Quisiéramos ayudarte Con Tu cruz Pero Tú nos dices No Tú tienes Tu propia cruz Toma Tu cruz Señor Señor Quisiéramos Componer las cosas Psicológicamente Con afectos Pero no se puede Tu profeta dijo De una manera difícil Una jovencita virgen Solamente está en una iglesia De este mensaje Donde sus padres Han cuidado Y han vigilado Y han vigilado Oh, Señor ¿Cómo está este mundo, Padre? Oh, ¿Dónde estamos, Señor? Tú le dijiste a Daniel Que faltaban dos años Para que terminara el cautiverio Eres la luz De mis ojos Muéstranos a nosotros, Señor Que alumbras mi camino Oh, muéstranos que esto ya se acabó, Señor Fortaleza Que no nos dé miedo Poner por obra Tu palabra, Señor No le hace que tengamos que quedarnos Abajo de un árbol Abajo de un puente Que tengamos que ir a los tambos de basura Buscar un pan duro Que siempre estás conmigo Pero poner por obra Tu palabra, Señor Oh, acércate, Señor Oh, Padre Vemos una generación, Señor Que a su madre no bendice Y a su padre maldice Porque los dejó Porque los abandonó Porque no les dio un testimonio Porque los golpeó Y los maltrató Oh, Señor Los reclamos hacia una madre Que no se paró Por principios Que no se paró Que muchas veces Le pudo más Ese hombre Que sus propios hijos Como el viento Cuántos hombres abusadores Que cuando las hijas confesaban Les creían más a ellos Que a ellas Oh, Dios Ayúdanos Por eso estás airado, Señor Por eso estás molesto Estás cambiando del Dios De misericordia Al Dios de ira Por eso dijiste Yo tendré misericordia Del que yo quiera Tener misericordia Pero voy a endurecer Al que yo quiera endurecer Y si un día Oh, no pases de largo, Señor No pases de largo, Señor No pases de largo, Señor No permitas que se pierda, Señor La visión Me perdería No podemos hacer planes Muy largos, Señor No podemos tener, Señor Una Una lista de proyectos Las naciones están temblando, Señor Van dando tumbos La gente está En un grado, Señor De locura El desempleo Está creciendo, Señor La carestía La maldad, Señor El profeta hablaba De las matanzas De los jóvenes Que disparaban En la calle A los que iban caminando Siete veces más fuerte La plaga, Señor Siete veces más fuerte Y aparte de eso La espada vengadora Aparte de eso La espada vengadora Entrando A todos los ámbitos De la vida, Señor Como nos decía Wilmer Aún los policías Que están para cuidar Pueden destruir Pueden matar Pueden matar Oh, Señor Acércate, Padre Acércate, Señor A cada corazón Contristado A cada corazón, Señor Cargado Me perdería Me perdería En este mundo Oh, Dios Oh, Dios Oh, Señor Nuestra gente Anciana, Señor Teniendo esas cargas Tan grandes En sus corazones En una hora Tan difícil, Señor Ayúdales, Padre Oh, Señor Ayúdales, Señor A tu pueblo Esta tarde, Señor Acércate A sus necesidades Señor Haz que la gente Sienta tu presencia Y sepa Que contigo Estamos en mayoría, Señor Y que tú Llenas todo el espacio Y todo el vacío Tú dirigiste Al individuo Aun si tu padre Y tu madre Te abandonaran Con todo Yo te recogeré Que hay más alto Que el amor De una madre De un padre Pero aún ellos Pueden Fallar Oh, pero tú dijiste Yo te recogeré ¿Cuántos hogares Hechos pedazos, Señor? Pero tú eres la porción Que satisface Que ella representa aquí Será un ejército Invencible Invencible Que al enemigo Hará huir Ya viene la mañana La resurrección La resurrección La batalla habrá cesado Adiós dulce oración Aleluya Adiós dulce oración Nada bueno hay en la tierra Todo va a sucumbir La esperanza De mi vida Es que Cristo sea En mí Mi corazón está Gimiendo Por la gran Restauración Por la gran Establelando Una experiencia Con el gran Consolador Ya viene la mañana La resurrección La batalla habrá cesado La batalla habrá cesado La batalla habrá cesado Oh, aleluya. Oh, trata con la gente, Señor, del altar. Sé con ellos, Señor. Han venido porque sus corazones están quebrantados. Y así cada uno va, Señor, encarando días difíciles. Días difíciles. Así cada uno va encarando estos tiempos peligrosos de los que nos habló el apóstol Pablo. Días difíciles de soportar mentalmente. Por eso, Señor, el aumento del suicidio es tan grande que no tienen explicación porque esos espíritus vinieron con tanta fuerza. Que las mentes no los pueden soportar. Aquellos puercos, aquel hato de cerdos no soportaron la presión de sus espíritus. Y se quitaron la vida. ¿Cuánto más el ser humano, Señor? Oh, Dios. Oh, Señor, ayúdanos. Toca, Señor, estas almas en el altar, Señor. No pases de largo, Padre. Si hubiera un consultorio de algún doctor, ahí iríamos, Señor. Cuando nos recomiendan un doctor, bueno, ahí vamos. Pero, Señor, sabemos que esto en el alma a nadie más que tú. Por eso venimos a ti, Señor. Eres tú, Señor. Y me molerá. Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Aleluya. 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 Mi plegaria es el fuego purificador. Y el olivio evolucen y llegaron a perfección. Que salen a mi ser, ser purificado por Él, no importa qué perderé. No dejes que nadie se levante sin esa fuerza, Señor. No dejes que nadie se vaya sin tener el gran Consolador en sus vidas. Haz los vencedores, Señor. Haz los vencedores, Padre. Haz los vencedores, Señor. No van a defraudarse, Señor, si Tú eres lo primero en sus vidas. Por encima de todo. Oh, dales respuesta a las necesidades que te van a dar la gloria y la honra, Señor. Así como el enemigo ha venido como un río a las vidas de estos hermanos, Señor. Señor, ahora la otra parte de la Escritura dice que levantarías banderas, Señor. Que Tu Espíritu levantaría una bandera. Y una bandera es una representación, Señor. Una bandera es una identificación. Y Tú eres nuestra bandera, Señor. Tú eres nuestro estandarte, Señor. Oh, Señor, aleluya. Aleluya. So, Él. Amén. Amén. No dejes que nadie se vaya sin ser bendecido, Señor. Muéstrate tú ya, Señor. Muéstrate tú, Señor. Tu profeta predicó el mensaje levantándolo y sacándolo de la historia. Tu profeta predicó el mensaje levantándolo y sacándolo de la historia levantándolo y sacándolo de la historia. De ayer, de hoy y de siempre. El mismo Dios. Quizá no nos des lo que queremos, pero quizá nos des la fuerza, la fortaleza. Y como dijiste, Señor Jesús, en el Getsemaní, no mi voluntad, su voluntad. Oh, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Que llegará perfectión, es ahora la misión. Ser purificado por Él, no importa que te merezco el Hijo o el fuego de Dios. No importa que te perderé, el Hijo o el fuego de Dios. No importa que te perderé, el Hijo o el fuego de Dios. No importa que te perderé, el Hijo o el fuego de Dios. Amén.